La jornada de nuestro tercer Pleno Nacional de Desarrollo Humano y Promoción de la Salud, el rol de las instituciones de educación superior en la salud mental de la comunidad universitaria. Para la jornada de esta tarde tendremos entonces el taller El Autocuidado, un compromiso con nuestro bienestar. Este taller es presentado o dirigido por la doctora Jennifer Flores. La doctora Jennifer Flores, donado de psicóloga, magíster en psicología clínica, conferencista internacional, escritora e investigadora senior con más de 10 años de experiencia en coaching y terapia individual de pareja familiar y de comunidades terapéuticas. Calardonada y reconocida a nivel nacional e internacional por la Sala Nacional Colegial y el Consejo Directivo Nacional del Colegio Colombiano de Psicólogos COPSIC. Por el desempeño profesional sobresaliente y sus importantes contribuciones en el abordaje práctico de problemas aplicados en psicología de grupos. Ha sido distinguida al recibir el premio al mérito a los aportes a la psicología en diferentes congresos y convocatorias en Estados Unidos, Tailandia, España, Perú, Brasil, Argentina y Colombia. Fundadora y presidenta de Ser Feliz y Free International Foundation, organización internacional no gubernamental a través de la cual diseñó y gestionó, coordinó y ejecutó y evaluó a nivel nacional e internacional proyectos de investigación e intervención clínica, clínica comunitaria y psicología de grupos dirigidos a promover el bienestar en distintos grupos humanos. Proyectos que ha desarrollado con la cooperación internacional de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y también pues organizaciones no gubernamentales de los Estados Unidos para promover el bienestar de distintas poblaciones y grupos humanos. Damos la bienvenida entonces a Jennifer Flores para que nos oriente en el taller El Cuidado, un compromiso con nuestro bienestar. El sonido, doctora Jennifer. Ok, ¿aquí me escuchan? Sí señora, la escuchamos. Ok, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer, un honor para mí estar con ustedes compartiendo una información tan importante que espero podamos todos y todas aplicarlo a nuestra cotidianidad laboral. El impacto que se pretende desde este taller, desde este espacio, es precisamente elevar nuestros niveles de conciencia frente al autocuidado, frente al bienestar, frente a la importancia de cómo hacemos nosotros día a día en nuestro trabajo para poder generarle bienestar al otro sin olvidarme de cómo generarme bienestar a mí. Porque yo no puedo enseñar aquello que no sé hacer conmigo. Este es un espacio en donde los invito a una apertura mental, a una flexibilidad actitudinal en donde podamos realmente desafiarnos y entenderla, más bien elevar la comprensión frente a la importancia de qué hacemos nosotros con nosotros mismos. Porque nos educan para cuidar al otro, pero cuando se trata de nosotros mismos realmente nunca sabemos qué hacer porque no nos enseñan cómo es eso del autocuidado. Realmente, muchísimas gracias por la confianza depositada en mí para dictar este taller de gran importancia para todas las personas que trabajamos de una u otra forma con personas, interviniendo todo aquello que tiene que ver con la salud mental, la salud emocional y obviamente su impacto en la salud física. Gracias, Soleil, por la invitación. Para mí es un honor siempre responderte. Eres de las personas de admirar en relación a la organización. Así que mi gratitud entera por tu confianza depositada en mí para un tema tan importante como este que incluso logró desafiarme para poder yo en varias técnicas que les voy a presentar poder resumir algo práctico que realmente quiero que construyamos. Este es un espacio para que ustedes y nosotros construyamos el conocimiento sobre el autocuidado y la importancia que eso tiene en la repercusión de mi estado de salud mental, física y emocional y en el estado de salud física, emocional y mental de otro también por el tipo de trabajo que los que estamos aquí reunidos escogimos. ¿La pantalla mía se ve compartida, perdónenme? ¿O apenas la tengo que volver a poner? Todavía no, hay que volver a compartir. Ok, perfecto. Entonces aquí está, compartido. Ahora sí se ve, ¿verdad? Sí se ve. Ok, perfecto. A este espacio le he llamado técnicas de afrontamiento frente al autocuidado de la salud mental, emocional y física. Quiero invitarlos a que en la medida en que vayamos viendo las técnicas, que este primer espacio lo voy a hacer un poco más directivo, pero me encantaría, luego de la explicación de la técnica, que ustedes pudieran realmente denotarme si ustedes están comprendiendo, si estamos siendo claros con la técnica, cómo funciona, cuándo la uso, etc. ¿Por qué? Porque para mí es importante que quede clara la técnica para ver si puedo pasar a la siguiente, porque una agarra a la otra. Son complementarias, no son excluyentes. Entonces me permito desde ahora empezar a socializarles las técnicas de afrontamiento que podemos usar nosotros como interventores de la salud mental, día a día en nuestro trabajo, para evitar ese desgaste físico, emocional y mental, que los psicólogos y los agentes psicosociales en cualquiera de las áreas y en cualquiera de los lugares en que nos desempeñemos, vamos siempre a padecer de, sin incluso ser conscientes de eso. Ese es el mal de todos los agentes de intervención psicosocial. Entonces vamos a ver en una primera presentación, quiero que tengamos en cuenta estos dos centros que les voy a presentar. Dice, vacía el centro todos los días, o vacía tu centro todos los días. Tu centro es tu ser, tu vaso interno. Resulta que nosotros nos relacionamos, obviamente, desde un centro de valoración que tenemos internamente todos los seres humanos. Nos relacionamos desde lo que somos, desde lo que pensamos, desde lo que sentimos, desde lo que hacemos. Desde ahí vivimos día a día nuestra cotidianidad. Entonces, en una figura A y en una figura B, quiero mostrarles las diferencias de lo que hacemos nosotros, los interventores psicosociales, los psicólogos, todos los encargados de intervenir personas, de atender personas. En esa interacción, en esa comunicación, en ese intercambio que tenemos nosotros como interventores, o agentes psicosociales, o psicólogos, con ese otro que viene a nuestro servicio, que solicita de nuestro servicio, en este caso en una institución educativa, ese rol que tenemos de intervenir a un agente educativo, a unas personas que llegan a solicitar de un servicio, pero ahí viene la gran pregunta. ¿Desde qué centro de valoración, desde qué punto interno mío, yo me relaciono y yo doy mi servicio? Entonces, en una primera figura, hay una figura A y una figura B. En la primera figura está un circulito que dice yo. Y en ese circulito, existen varios circulitos más pequeños que constituyen nuestro yo. Y esto lo quiero reducir a, imaginemos que ese yo es nuestro centro de valoración, y que esas bolitas más pequeñas, esos circulitos más pequeños dentro de ese yo, son las situaciones que diariamente nosotros vivimos en nuestra cotidianidad, y que solamente son exclusivamente nuestras. Que no tienen nada que ver con, en este momento, la institución donde yo laboro. Pero en una figura B, vamos a ver el resultado, o cómo ese yo, ese centro de valoración, se transforma cuando yo llevo a cabo mi trabajo. Cuando yo hago una intervención, mi centro de valoración se relaciona con el centro de valoración de otra persona, de esa persona a la que yo tengo que intervenir, y a la que yo tengo que atender. Y luego de hacer esa intervención de persona, vamos a poner ahora nuestra atención en la figura B, resulta que cada circulito de cada color, el blanco, el verde, el azul, el rojo y el amarillo, representan a uno de los pacientes, estudiantes, jefes, todas las personas a las que nosotros brindamos nuestro servicio. Y miren cómo el centro de valoración de ser exclusivamente, exclusivamente lleno o completo de nuestras situaciones personales. Cuando hacemos una intervención en nuestro trabajo, cada persona que atendemos, representada en cada circulito, llena nuestro centro de valoración. Y nuestro centro de valoración pasa de ser un centro de valoración exclusivamente nuestro, para ser un centro de valoración exclusivamente de todo aquel que yo introyecto, internalizo en mi centro de valoración, porque le hice una intervención, porque le hice una consejería, porque le hice un proceso terapéutico. Entonces, todo aquel centro de valoración que llega a mí como interventor psicosocial, que llega a mí como psicólogo, va a dejar una huella mental y emocional que van a repercutir en todo lo que tiene que ver con mi estado físico y de salud. Es decir, en todo mi bienestar. Va a afectar positiva o negativamente, dependiendo de cómo yo trabaje con ese centro de valoración que el otro me da y que mi función es recibirle, pero recibirle desde este taller con la conciencia de yo te recibo, pero con conciencia de esto no es mío. Soy empática, soy empático contigo, te recibo tu centro de valoración, identifico que no es mío, y a través de mi intervención te devuelvo lo que es tuyo, porque mi centro de valoración no puede quedar completo de absolutamente todo el contenido mental, emocional y físico que intercambiamos con la persona que nosotros atendemos. Entonces, me encantaría es conciencia de cómo llegamos, por ejemplo, nosotros día a día a nuestro trabajo con un centro de valoración como la figura A y cómo luego de una intervención, luego de esa atención a las personas a las que obviamente tenemos que atender, cómo resulta en el último minuto de nuestro trabajo, cómo nos vamos a casa. Nos vamos con un centro de valoración que tiene un contenido distinto con el que yo llegué a la casa, al trabajo, perdón. Ese centro de valoración ahora está lleno de un contenido que no me pertenece, porque yo hice un intercambio y recibí un contenido mental, un contenido emocional, que repercutía en un contenido físico de una persona a la que yo estoy atendiendo. Y miren la diferencia entre esa figura A y esa figura B. Ahora la pregunta frente a estas dos figuras es, si no vaciamos nuestro centro, es decir, si diariamente yo no tengo ni idea de qué hacer con ese contenido que quedó en mi centro de valoración, pero que yo ni siquiera soy consciente de, solo que termino mi jornada laboral y voy a casa, y voy a casa cargada o cargado de una cantidad de contenidos que no me pertenecen y que ni siquiera fui consciente de que se quedaron en mi centro de valoración, porque yo solamente hice una intervención cotidiana que todos los días hago en mi trabajo y sencillamente llego a casa y no pasa nada, porque trabajo con piloto automático cuando se trata del autocuidado, porque todos o a todos los agentes de intervención psicosocial, psicólogos y todos los que tenemos que trabajar con el impacto de la salud mental y emocional de las personas, no nos entrenan para autocuidarnos, nos entrenan para enseñar a que el otro se cuide. Y ese es el gran punto que produce el desgaste emocional del que padecen los psicólogos, del que padecen todos los interventores psicosociales. La gran pregunta es, si no sabemos vaciar ese centro de valoración que diariamente se completa en nuestro trabajo con contenido que no es nuestro, uno, ¿cómo está nuestro centro de valoración? ¿Será que está de la forma original en la que yo realmente debería estar y solamente que contenga aquellas situaciones mías? O, la otra gran pregunta es, ¿desde dónde yo atiendo al día siguiente a esa persona que viene a acceder a mi servicio? A esa persona que necesita de mi servicio. ¿Desde qué centro de valoración lo atiendo día a día? Si yo, por ejemplo, no tengo ni idea de cómo vaciar mi centro de valoración. Entonces, vamos a suponer, llegamos al trabajo con un centro de valoración limpio el lunes, porque el fin de semana tuvimos una descarga emocional, tuvimos menos sobrecarga laboral, entonces nuestro centro de valoración, obviamente por las actividades que nos generan placer y que podemos practicar el fin de semana, nuestro centro de valoración, el contenido que no nos pertenece, logra o adormecerse o retirarse. Pero como no se hace, de forma consciente, realmente no podemos decir si se vacía o no se vacía, o simplemente se adormece porque no lo atendemos el fin de semana que no estamos laborando. Ahora, supongamos que llegamos el lunes al trabajo y empezamos a hacer una intervención, atender a las personas que nos toca atender, que nos corresponde laboralmente atender. Empezamos a atender y empezamos a hacer un intercambio de contenido mental, emocional y físico con esa persona que empezamos a atender. Así pasa el martes, yo llego a mi casa, luego de haber atendido a varias personas, haber laborado, llego a mi casa con un centro de valoración que ya tiene un contenido que si yo no trabajé por vaciar, vivo con él, aunque yo no lo atienda, aunque yo no sea consciente de que eso está en mí, puedo, por ejemplo, percibir agotamiento, dolor de cabeza, puedo tener acidez, puedo tener algún síntoma físico que declara, que reafirma que hay un impacto emocional producido por una idea o por un pensamiento que incluso no me pertenece y por eso muchas veces llegamos a casa y tuvimos un muy buen día, pero no sabemos porque nos sentimos agotados, cansados, no nos sentimos con los mejores ánimos, queremos dormir, no tenemos ganas de nada. Entonces, eso pasa el martes y vuelvo yo el martes y trabajo y voy con qué centro de valoración voy si yo no hice una limpieza de mi centro de valoración el lunes, voy con un centro de valoración ya no como que llegue el lunes sino con más contenido mío más los que atendí el lunes y el miércoles tengo mi centro de valoración si yo no lo limpié ni lunes ni martes, llego con mi centro de valoración del contenido del lunes, del martes y del miércoles y el jueves tengo el del miércoles, el del martes y el del lunes y así sucesivamente. Ahora la gran pregunta es ¿cómo termino yo mi semana? ¿cómo termino yo cada mes? ¿cómo termino yo cada año si yo no estoy entrenado para limpiar mi centro de valoración? Si yo no tengo idea de cómo lograr unas pautas de autocuidado que favorezcan el que yo todos los días llegue con mi centro de valoración lleno de un contenido que a mí me corresponde por tener una vida propia, pero no es mi contenido interno, es decir, todo lo que tiene que ver con mis situaciones personales, emocionales, mentales, físicas, todo lo que nos rodea como personas, pero que son nuestras en el intercambio de nuestra vida personal, pero resulta que no, nosotros martes, miércoles, el mes completo pasamos intercambiando y cuando quiero ver mi centro de valoración está lleno de una cantidad de cosas que yo no tengo ni idea de qué y empezamos a vivir unos síntomas de agotamiento mental, físico, un desgano, empezamos a vivir cosas que no tenemos ni idea porque todo afuera está bien y tengo una nostalgia y tengo una tristeza y tengo, y no me siento tan lleno de energía vital, etcétera, pero si todo está bien ¿por qué me siento así? Y es ahí la gran invitación de ¿será que en este momento justo es cuando yo tengo que observar cómo está mi centro de valoración y cuál es el contenido interno al que le corresponde o el que está lleno de y desde dónde voy a atender yo a otro? y ahí esa gran pregunta esa pregunta es tan importante porque bueno, listo, mi centro de valoración está completo, ¿verdad? Está lleno de muchos contenidos que incluso no son míos pero de los que no soy consciente y el no ser consciente me salva de entenderlo pero no me salva de sentirlo siento cosas que no entiendo porque mi centro de valoración tiene una cantidad de contenido que no es, ¿verdad? Pero resulta entonces que yo al día siguiente voy a atender a una persona con ese centro de valoración que no está limpio, que yo no he filtrado, que yo no he literal, no me he encargado de así que la persona que voy a atender con ese centro de valoración de la figura B va a recibir los estragos de ese centro de valoración entonces, por ejemplo, si yo tengo a un paciente, a un estudiante, a alguien que tenga que intervenir el jueves de la semana esta, por ejemplo, mañana y yo estoy cargado, tengo el centro de valoración cargado de muchos contenidos, ese contenido es el que yo voy a darle a la otra persona y miren entonces cómo el autocuidado impacta en lo que yo hago con el otro, cómo yo impacto mi intervención a partir de un centro de valoración que no está limpio, el otro va a recibir mi intervención sesgada de un centro de valoración del que no soy consciente de qué es lo que tiene, de qué es lo que tiene, entonces, cómo estamos, uno, haciendo para que nuestro centro, qué estamos haciendo para que nuestro centro de valoración se limpie todos los días y dos, qué estamos haciendo con el compromiso ético que tenemos frente al que vamos a intervenir que no merece y que no accede a nuestros servicios para que nosotros lo atendamos desde un centro de valoración lleno, sesgado y que nuestra intervención obviamente va a estar sesgada, ¿por qué? Porque yo lo estoy atendiendo desde un centro de valoración que está lleno y que cualquier cosa que me diga, por ejemplo, puedo percibirla internamente aunque lo maneje como un fastidio, como que qué tontería, como esto para qué es, no quiero prestar atención, estoy agotado, eso es la, como le digo yo, las confidencias o secretos de los agentes de intervención, de los psicólogos, el secreto del terapeuta, el secreto del psicólogo cuando yo atiendo y el paciente o el estudiante o el que tenga cargo, el que esté interviniendo me está diciendo cosas y mi centro de valoración por aquí me está rumorando qué tontería, ay, me quiero ir, necesito un café, estoy cansado, ya quiero que se acabe el día, ¿por qué? porque mi centro de valoración está lleno, saturado y desde esas saturaciones que yo atiendo al otro, entonces cierro esta primera parte diciendo, es importante reconocer todos los días cómo está mi centro de valoración, porque ese centro de valoración implica una doble vía de impacto, un impacto personal y un impacto social, es decir, con aquel que yo intervengo, uno, tengo que cuidarme de, porque es que yo no me puedo llenar de contenidos mentales, emocionales que impactan mi parte física, de personas que no viven conmigo, de personas que son mi parte laboral y que ahí es donde la tengo que dejar, y por el otro lado es, nadie merece nuestra basura interna, nadie merece ese contenido que no hemos limpiado y a través del cual vamos a actuar y a intervenir con el otro, esa es la primera parte, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre el centro de valoración? o podemos pasar a la segunda parte, quedo atenta a ustedes. Voy a preguntar en el chat, a ver dónde está el chat aquí, por ejemplo, Alba Ibañez, ¿dónde está Alvita? Por aquí, ah bueno, aquí en el chat me están diciendo, ok, sí, ya en el chat preguntan, el centro de valoración, yo creo que ya esa pregunta, esa pregunta fue ahora, ¿cierto? De Esmeralda, Esmeralda 3.38, sí. La definición de centro de valoración, vamos a tomarlo, a mí me gusta hacer como el símil de algo muy sencillo, que todos hemos escuchado desde muy pequeña edad, desde muy corta edad, y es, ustedes se acuerdan del, ojo, que voy a tomar un símil que no tiene la misma simbología ni el mismo significado, pero voy a tomar el símil, acuérdense de eso y que vaso medio lleno, vaso medio vacío, en donde hacen referencia al positivismo y al negativismo, pero eso no lo vamos a trabajar así, sino imaginemos que el centro de valoración es esa estructura interna a través de la cual yo me relaciono, y que todos los días se forma a partir de mi interacción con el medio, mi interacción con el otro, entonces es la estructura interna a través de la cual yo me relaciono con el otro, si le quieren llamar de una forma, de otra forma, mi personalidad, si quiere llamarle de otra, yo prefiero llamarle centro de valoración por todas las connotaciones que tiene la palabra personalidad, pero es, esa estructura interna que se llena o que se forma, es mi yo, que se forma del contenido que yo extraigo de la interacción con el otro, de la interacción con el medio, y que obviamente eso que se decanta de mi interacción con el medio, se va internalizando y va formando lo que yo soy, va formando el centro de valoración, va formando esa estructura interna a través de la cual yo me relaciono, si yo por ejemplo pequeña o pequeño viví una situación familiar de violencia, esa información, esa interacción que yo tuve con esa situación, sé, ¿qué pasa? Deja una huella mental, emocional que repercute en el estado físico nuestro, en nuestro cuerpo, y esa huellita va siendo parte de nuestro contenido, del centro de valoración, es decir, que nuestra estructura de valoración, nuestra estructura interna, nuestro yo, se va formando, ¿de dónde? De las situaciones de afuera que yo logro internalizar, como bien decía, a mí me gusta mucho usar ese concepto de Sigmund Freud cuando habla del yo, y dice, el yo es el decantado de catexia, de relaciones objetales introyectadas y abandonadas como estructuras. Resumiendo esto y diciéndolo de una forma, ya lo dije textual, de una forma más sencilla es, nuestro yo se forma de esa relación que yo tengo con el otro y de lo que mi conciencia, así sea, en estados incipientes de edad, va cogiendo, va colando de eso que queda, o sea, yo tengo un vínculo con mis padres, yo tengo un vínculo con mis cuidadores principales, y ese vínculo, de ese vínculo resulta un contenido que yo voy internalizando y obviamente va formando un centro de valoración al que podemos denominar también el yo, si lo queremos poner como una palabra más comúnmente usada por nosotros. Dice, ¿qué autores retoman ese término? Bueno, ok, ¿qué autores retoman ese término? Ya, Estefanía, gracias por tu pregunta, claro que sí. Lo hablé desde el yo, en eso hablamos desde Sigmund Freud. Sigmund Freud denota el concepto del yo como el decantado de catexias de relaciones hospitales introyectadas y abandonadas como estructura. Así define desde el psicoanálisis el yo. Y el centro de valoración viene a ser un concepto mucho más del humanismo existencial, de la fenomenología, en donde el centro de valoración es introducido por autores, los que más lo trabajan, igual, si quieren al final, yo les paso mi correo y si quieren alguna literatura y eso se las paso con mucho gusto. Rolo May, por ejemplo, Irving Yalón, que son psicólogos estadounidenses del corte fenomenológico existencial. Entonces, no hablamos desde la fenomenología, yo soy humanista, existencial, fenomenológica, no hablamos desde ese yo, hablamos desde el centro de valoración. Que otros autores vienen a decir que es la personalidad, otros vienen a decir que es el yo, etcétera. Yo prefiero llamarle centro de valoración por poderle dar una connotación más amplia y no reducirla simplemente a aspectos de la personalidad, sino también a situaciones que están fuera de esa personalidad que todos tenemos o que todos construimos. Vamos a ver, dice, ¿qué ejercicios nos pueden ayudar a identificar cómo está nuestro centro de valoración? Claro, mi amor, ya eso viene, Carmen, ya lo vamos a trabajar, ya los ejercicios los vamos a trabajar. Dice Aura, totalmente de acuerdo, gracias Aura. Dice Esmeralda, gracias por precisar la definición, perfecto. Jacqueline dice, podemos decir que el centro de valoración es inconsciente. el centro de valoración, me gusta la pregunta, el centro de valoración es inconsciente, no creo que, no creo que esté, yo lo expresaría de una forma distinta, más bien. El centro de valoración que tenemos, o sea, lo que somos, porque eso es lo que es el centro de valoración, lo que yo soy, puede que yo sea consciente de algunos aspectos que conforman el contenido de mi centro de valoración. lo que yo soy va más allá de mi conciencia, porque yo puedo no ser consciente de muchas cosas y hacerlas, es decir, que la conciencia es a que, cuando yo soy consciente de algo, es que a voluntad decidido atender, o sea, apuntar mi centro atencional, mi flecha de atención al contenido interno que yo tengo. Entonces, si es consciente o es inconsciente, yo diría más bien que si el centro de valoración, yo no lo expresaría como el centro de valoración es consciente o inconsciente, lo expresaría, el centro de valoración tiene contenidos internos que pueden ser y de los que podemos ser conscientes de o no conscientes de. Esa sería como la explicación que yo diría, Jacqueline, me encantaría saber si esa explicación llena tu pregunta. Si me lo puedes por favor escribir. Dice Estefanía Hoyos, me interesa, nos puede enviar tu correo, claro que sí, de inmediato, es que lo que me gusta es eso, que estemos interactuando porque quiero que sea algo más que construyamos. Ahí les dejé mi correo y les voy a dejar algo también en donde yo todos los días intervengo y doy tips de cómo manejar precisamente nuestro centro de valoración que es mi Instagram. Entonces, se los dejé ahí los dos. Ok, Jacqueline, muchísimas gracias por decirme que efectivamente tu respuesta fue, o sea, la pregunta fue respondida. Entonces, ahora sí, vamos, voy a volver a compartir la pantalla para poder hablar ahora, luego de identificar mi centro de valoración, cómo lo identifico todos los días, qué hago todos los días, vamos a hablar de técnicas para yo vaciar mi centro de valoración. ¿Por qué no hablo de identificar como me lo preguntaron ahorita? Porque hay veces que nosotros podemos identificar cosas y ser conscientes de, o sea, saber muchas cosas, pero no sabemos qué hacer frente a eso. Hay una diferencia muy significativa entre yo sé algo y yo lo sé hacer. Saber no se traduce siempre o necesariamente en saber hacer. Entonces, la importancia no debe estar dirigida aquí más bien en cómo identifico mi centro de valoración, porque es que podemos decir todos los días hago una introspección ni digo, hoy estoy cargada porque el paciente que atendí o el estudiante que atendí o algo pasó con mi jefe o lo que sea, pero no tengo ni idea de qué hacer con eso. Entonces, ser consciente de no necesariamente se traduce en que yo sepa qué hacer con eso. A veces, ni siquiera se necesita ser consciente de para que tú actúes. Tanto análisis, yo siempre repito una frase que me gusta y los invito a que se apoderen de esa frase, es tanto análisis produce parálisis. Parálisis, ¿por qué? Porque yo sé mucho pero no tengo ni idea de qué hacer. Ah, bueno, ya identifiqué mi centro de valoración. Ya sé que lo tengo lleno porque es que hoy tuve una cantidad de situaciones que me desafiaron y está lleno. ¿Y de qué sirve saber que está lleno? Es como el esposo que a su esposa la maltrata, la violenta, la golpea y va a terapia y entonces le empiezan en terapia a hacer conciencia de, a movilizar sus niveles de conciencia frente a, ok, mira, tú golpeas a tu esposa porque tú viste eso y lo repites en modelado. Como lo decía Bandura, ¿no? Albert Bandura. Modelado lo aprendiste, entonces modelas, imitas eso que tu papá hacía con tu mamá. Vamos a poner un ejemplo tonto, un ejemplo que no se da tan así, pero bueno, por ponerles un ejemplo muy sencillo. Y resulta que se supone que si ya yo fui consciente de eso que era inconsciente, es decir, si ya yo sé por qué le pego a mi esposa, se supone que si yo soy consciente yo debería parar el acto de violencia. pero resulta que en la siguiente sesión te llega el mismo paciente diciéndole doctor, psicólogo o lo que sea que nos digan, ahora, y le digo porque me pasó en mis inicios como terapeuta, ahora, yo bueno, y cuéntame, ¿ya logramos bajarla, disminuir la violencia? No, ahora le pego con conciencia. Es decir, que luego de la intervención lo que hicimos fue saber, saber por qué él le pegaba a su esposa, pero él seguía pegándole porque saber y saber hacer no es lo mismo. Entonces, ahora le pego con conciencia, eso lo podemos traducir en nuestro centro de valoración como, ok, ahora tengo idea de que mi centro de valoración está, ahora ya sé, soy consciente de que mi centro de valoración está lleno de una, se llena de una cantidad de contenidos que no son míos, pero ¿y de qué me sirve saberlo si no tengo ni idea de qué hacer? Entonces, creo que la pregunta correcta más bien es, no es cómo identifico mi vaso, porque eso se queda en el saber, en el intelecto y no apunta al saber hacer, o sea, queda en un nivel incipiente, sino que la pregunta correcta debería ser, ¿qué hago yo para vaciar todos los días mi centro de valoración? Y eso sí es diferente porque vamos a apuntar al saber hacer y no, esto quiero que sea un espacio teórico práctico más praxis que teoría, ¿por qué? Porque de nada no sirve, ah, si tengo un centro de valoración que se llena todos los días y ¿qué? Llego a mi casa y no tengo ni idea, llego a mi casa siendo consciente de que estoy llena de o lleno de una cantidad de información y mi centro de valoración necesita ser limpiado pero no tengo ni idea de qué hacer, entonces sencillo, más bien apuntémosle al qué hago, qué vamos a hacer para vaciar nuestro centro de valoración y apuntarle al autocuidado, apuntarle a promover, así como promuevo el bienestar en el otro, el autobienestar, entonces vamos a algo que les quise como mostrar aquí dice, la sobrecarga emocional, la segunda diapositiva, la están viendo, ¿verdad? Confírmenme que están viendo. Sí. Ok, perfecto. En la sobrecarga emocional dice, yo cargo conmigo y con lo de alguien más. Carga emocional, todos tenemos una carga emocional, el centro de valoración se carga, se llena, vamos a tomar esa palabra carga, se completa de contenido de todas las situaciones tienen una, están cubiertas por una emoción, por una situación emocional, ¿cierto? Cuando yo tengo sobrecarga emocional es porque estoy, además, nosotros en nuestro trabajo, obviamente, cargamos con nosotros y con alguien más, con el bienestar de alguien más porque nos pagan para promover ese bienestar. Resulta que, ahí es donde quiero decirles, bienvenidos al reconocimiento del mal de los agentes de intervención psicosocial, del mal de los psicólogos. El mal de los psicólogos es que sin tener conciencia de, vivimos diariamente, cotidianamente, por nuestro tipo de trabajo o el trabajo que elegimos en una sobrecarga emocional porque además de cargar conmigo y con los míos, yo tengo que cargar con el bienestar de alguien más y qué pasa cuando yo cargo y no limpio mi centro de valoración. Cuando yo cargo, el que carga, el que yo estoy cargando me pesa, el que me pesa me hunde y el que me hunde me ahoga. Por eso, muchas veces nos sentimos ahogados sin siquiera tener certeza de qué es lo que nos pasa y la invitación precisamente es seamos conscientes de cómo nosotros reforzamos todos los días porque no tenemos pautas de autocuidado y de limpieza de nuestro centro de valoración reforzamos esa carga sobrecarga emocional y ese mal de los agentes de intervención psicosocial y ese mal que padecemos todos los psicólogos por cargar con nosotros y con el otro. Vamos con una tercera diapositiva y ya vamos a entrar en materia de qué hago yo con ese centro de valoración y cuáles son las técnicas porque les he reducido no reducido esa palabra no me gusta les he resumido las técnicas que a mi consideración son las más adecuadas las más eficaces y sobre todo las más rápidas porque acordémonos de algo importante esto es para hacer todos los días entonces yo tengo que adoptar aquella de las técnicas que yo por ejemplo les puedo aquí ofrecer les puedo mostrar para que ustedes puedan decir me gusta más esta porque se adecua más a mi estilo con esta no me identifico tanto mejor me voy con esta entonces les voy los invito a que estemos atentos a estas técnicas precisamente para que veamos con cuál nos identificamos y que cotidianamente nosotros podamos usar diariamente así que la conexión que yo tenga con la técnica va a ayudar a que mi centro de valoración esté como tiene que estar para yo estar en autocuidado y poder generar cuidado hacia el otro poder generar bienestar al otro entonces la primera técnica que les he traído es la técnica de dónde saco las técnicas antes de que me pregunten la teoría etcétera esas son técnicas que yo he ido creando en la medida en que he ido estudiando técnicas de bienestar es decir he ido haciendo cursos cursos holísticos integrales cursos psicológicos pero también de otro corte ¿para qué? para complementar y precisamente hacer un enfoque integral de intervención que ayuda a promover el bienestar del otro entonces cuando me digan ¿en qué me baso? en muchas técnicas de visualización de relajación de meditación de yoga de aceptología de psicología obviamente esa es la más directa la rama principal es la psicología fenomenológica existencial y lo demás son cursos que he ido haciendo en pro de hay técnicas que le funcionan a unos pacientes hay técnicas que no le funcionan a otros pacientes usando la misma técnica hay diferentes resultados y eso lo vamos a ir probando entonces con todo el respeto les presento unas técnicas que yo he ido construyendo a lo largo de mi profesión basada en cursos científicos certificados que he realizado entonces la teoría si ustedes me llegaran a preguntar Jennifer ¿puedes pasarnos por favor la teoría de no la tengo porque he ido creando técnicas y precisamente se las muestro como una forma de a mí en mi trabajo mi experiencia de más de 15 años como terapeuta es precisamente han funcionado pero depende de la conexión que tenga el paciente o cada persona con la técnica ¿ok? ha sido como una integralidad si alguien tiene alguna pregunta de lo que yo voy a ir diciendo las técnicas puede hacérmela y como estoy en presentación no puedo leer el chat preferiría que pudiera abrir con toda la confianza del mundo el micrófono o que algún moderador Soleil no sé si me puedes ayudar con eso si hay algunas preguntas me las van leyendo que no tengo ninguno o me la pueden ir mandando Soleil al whatsapp que tengo el celular al lado como por no ir abandonando lo que si va surgiendo alguna pregunta podemos solicitar que pidan la palabra y apenas pidan la palabra entonces se les da la palabra perfecto exacto entonces vamos con la primera técnica que se llama la técnica le he denominado la técnica del escudo protector es una técnica que se basa en la técnica de la visualización voy a definir tautológicamente y pido de antemano disculpas por definir visualización con visualizar pero es que es eso vamos a hacerlo sencillo que es la visualización precisamente aunque suene tautológico y redundante es visualizar observar imaginar contemplar es una técnica que apunta a un proceso interno a través del cual yo imagino yo observo yo creo en mi ser interno una situación ok que pasa miren la imagen hay un otro con el que trabajamos llámese paciente estudiante o cualquiera persona que yo atienda y ese otro intercambia conmigo una información una emoción un pensamiento que tienen una repercusión en toda mi área obviamente física en ese intercambio como podemos ver en la parte derecha el yo somos nosotros los agentes y el otro es todo aquel que atendemos cuando ese otro nos intercambia su centro de valoración nos da su centro de valoración ya vimos ahorita que ese centro de valoración nuestro que pasa se llena del contenido del otro pero yo tengo que aprender a cuidar mi centro de valoración pero no nos entrenan para entonces que tenemos que hacer o cual es una de las técnicas que funcionaría en caso de querer adoptarlas porque se identifican que funcionaría para que mi centro de valoración al final del día solo tenga mi contenido mental y emocional o sea el propio y no el del otro funcionaría que cuando yo esté atendiendo a una persona a un paciente visualice a través o sea a través de la visualización yo logre crearme internamente un escudo que proteja que haga las veces de una estructura protectora de aquí en mi centro de valoración yo establezco un límite que me protege del otro entonces me imagino cuando yo estoy haciendo la intervención y se lo digo porque yo lo hago todo el tiempo en terapia y es estoy atendiendo al paciente y visualizo internamente el que ya vea el escudo afuera me avisa porque hay que remitir a psiquiatría ya ahí estamos en delirios alucinaciones etcétera es una visualización no es para verlos afuera y se los digo y lo advierto jocosamente porque ya me ha pasado ya me han dicho doctora o Jennifer no no logro ver el escudo no lo vas a ver afuera es una visualización es mandarle una orden a nuestra conciencia de que active una barrera protectora de que haga las veces de diferenciar cuál es el contenido que viene del otro y qué contenido yo hago parte de mí en este sentido cuando estemos haciendo una intervención vamos a desplegar una pauta de autocuidado llamada el escudo protector estoy atendiendo y el paciente estudiante o quien sea que estoy atendiendo me está dando su centro el contenido de su centro de valoración y yo internamente visualizo un escudo que haga las veces de imagínense una raqueta que es como si ese escudo tuviera una raqueta y todo el contenido que viene yo lo recibo lo contengo lo intervengo lo trabajo y lo devuelvo yo no hago lo siguiente y es lo recibo me lo como me identifico lo hago mío la empatía no la manejo de forma asertiva sino que sencillamente lo acomodo en mi centro de valoración lo tomo como algo mío y me lo llevo lo asertivo es recibo del otro su contenido lo sostengo lo atrapo lo sostengo lo intervengo y lo devuelvo lo devuelvo entonces dando la orden o vamos a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho cuando explico esta técnica y es cuando nosotros estamos viendo una película de miedo definitivamente sentimos miedo y sabemos que eso es irreal sabemos que no nos van a matar que el fantasma no nos va a coger que el diablo no nos va a salir porque eso está en la película pero eso no te quita de sentir lo que sientes en el estómago en la garganta en la cara en las manos porque estás asustado ¿qué quiere decir esto? que por más mentira que sea nuestro cerebro nuestro ser interpreta que a esa situación le corresponde una emoción de miedo y es lo que sentimos ahora ¿qué pasa si yo esa visualización que esa no sería una visualización esa sería una estoy viendo algo externo ¿qué pasa si yo hago exactamente lo mismo pero con un ejercicio interno? yo visualizo un escudo que me va a proteger de por eso se llama visualización un escudo que me va a proteger del contenido interno del otro porque yo me necesito proteger también proteger de yo te recibo con una empatía asertiva te sostengo te intervengo y te devuelvo te devuelvo porque esto no es mío ¿y cómo hago para devolverlo? yo tengo que identificar que cuando ese contenido llegue a mí inmediatamente tengo que preguntarme ¿cómo me siento? ¿cómo lo siente mi cuerpo? yo sé que hay definitivamente todos hemos vivido lo siguiente a veces nuestros pacientes nuestros estudiantes nos están hablando de una situación dolorosa incluso que incluso nosotros llegamos a sentir su impacto en el cuerpo y llegamos a sentirlo tanto que nos dicen por ejemplo no es que tuvo un dolor grandísimo por ponerle un ejemplo en el estómago tuvo un cólico grandísimo y llegamos incluso a sentir en nuestro estómago eso yo quiero que en el chat me escriban un momentito si alguna vez creo que a todos nos ha pasado estoy segura de que a todos los que hemos entendido gente todo lo que tiene que ver con la parte de la empatía hemos sentido eso vamos a ver aquí el chat a ver es lo que me hago es una técnica diferencial contra transferencia yo lo sentí mira dice esmeralda me encanta yo lo sentí hace 15 días con un proceso de duelo es decir que si miren 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 que interesante ustedes siguen viendo la pantalla verdad que yo acabo de abrir el chat pero miren que interesante un proceso de duelo que entonces yo vivo verdad y que lo siento en mí qué pasó con mi centro de valoración inmediatamente se llenó de algo de un duelo que no es mío o sea yo recibí un contenido que no es mío dice Soleil me pasó estando de embarazo de mi primera hija dice Lina no hay que cogerle cariño a las dificultades externas me encanta esa frase Lina gracias por compartirla entonces resulta que yo mi centro de valoración sin querer lo lleno de una cantidad de cosas que no tengo ni idea porque empatizo pero nunca nos entrenaron para tener una empatía asertiva como le llamo yo que es una empatía asertiva aquella que sabe empatizar es decir me pongo el zapato del otro sí pero es del otro me pongo yo en el zapato del otro y como es del otro y es prestado cuando ya lo termine de usar es decir cuando ya termine de empatizar se los devuelvo porque es que no son míos sino es un robo si yo no se los devuelvo estoy robándome su contenido interno estoy robándome la vida de él y me la estoy llevando para mi centro de valoración dice no me quedo con los zapatos tal cual si no sería un robo entonces ¿qué pasa con esto? yo tengo que protegerme y así como en la película de miedo si una película de miedo que yo sé que es irreal y me hace sentir desprotegido desvalido con miedo ¿qué pasa si yo en vez de ver esa película visualizo internamente un escudo que yo considere es decir mande la orden con conciencia de que me va a proteger visualizo y digo este escudo es como una raqueta y cada vez que yo identifique que el contenido que viene del centro de valoración del otro está tocando mi centro inmediatamente uno ¿qué hago? ¿dónde lo estoy sintiendo? identifico con conciencia imaginando que vamos a coger algo aquí imaginando que por ejemplo mi atención es una flecha y entonces inmediatamente mi centro de valoración se vio afectado porque lo sentí en el cuerpo dirijo mi atención hacia la parte del cuerpo en donde lo estoy sintiendo una vez identifique esa parte del cuerpo le llevo una respiración para anclarme a esa sensación y la llevo con conciencia llevo luz llevo respiración perdón a esa parte que identifique pongamos que la sentí aquí donde sea que la haya sentido en el estómago en el pecho que son los más comunes la sentí aquí me llevo una respiración ahí y me anclo y me repito ahí con conciencia estoy empatizando esto no es mío eso es la inspiración cuando digo esto no es mío lo devuelvo expiro el paciente no se tiene que ni siquiera dar cuenta expiro e imagino que se lo devuelvo que sale de mí entonces yo estoy dando una orden con conciencia uso mi voluntad para imaginar que tengo un escudo que me protege de no recibir de no quedarme con eso que no es mío y va a tener el mismo impacto exactamente la misma repercusión la misma consecuencia que tiene cuando yo veo una película de miedo que 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 me estoy asustando por algo que no existe en este caso me voy a proteger con un escudo que no existe estoy siendo clara con eso dice y ver no soy psicóloga pero todos los días escucho a los estudiantes y he terminado llorando con ellos en casos de duelo violencia interfamiliar algunos que tienen problemas de suicidio me encanta centro de valoración que pasó con ese centro de valoración se llenó completo además de tu sobrecarga emocional del otro o sea que te cargas a ti te cargas al otro estás llorando por algo que ni siquiera es tuyo entonces se supone que yo no puedo llegar a ese extremo pero no sé cómo llegar a defenderme de él desde ahora en adelante una de las técnicas que nos puede servir para ese autocuidado es cuando yo esté atendiendo a alguien prendo visualización con conciencia me imagino el escudo protector no ni siquiera a veces te lo tienes que imaginar tanto sino usar de lo que se trata la técnica el escudo de protección y es cuando ya identifico que viene hago las veces de espera detengo o sea atrapo sostengo detengo aquí intervengo y devuelvo ahora hay veces que se me va a meter el gol y me identifique y lo sentí en mi cuerpo cuando lo sintamos en el cuerpo inmediatamente tenemos que saber que tengo un contenido me identifique estoy haciendo mío un contenido que no es mío y es ahí donde se prende la alarma y digo ok donde lo siento en el cuerpo lo siento en el estómago me llevo respiración hacia el estómago la respiro me la llevo el paciente no se tiene que dar cuenta lo sostengo ahí cuento hasta por ejemplo 5 1, 2, 3, 4, 5 y lo voto cuando estoy votando imagino así como la película de miedo imagino que eso va saliendo de mí ¿por qué? porque me permití sentirlo empatizar sé dónde está en el cuerpo pero lo devolví lo saqué e imagino como eso se devuelve a quien pertenece no me pertenece a mí esa es una de las técnicas a la que yo la uso diariamente en consulta y me funciona mucho cuando uno empatiza con el paciente hay una reper cuando te metieron un gol es decir cuando hay un contenido que se llenó que se puso en tu centro de evaluación obviamente cuando lo sientes en el cuerpo y tu cuerpo inmediatamente te está diciendo estoy sintiendo algo aunque no seamos conscientes de qué es lo que estoy sintiendo por qué estoy sintiendo eso no importa la pregunta no es por qué estoy sintiendo esto simplemente estoy sintiendo esto lo resuelvo y cómo lo resuelvo llevo respiración me permito sentir esa sensación y deshacerla ahora vamos a decir cómo la deshago pero hay alguna pregunta en este cómo usar el escudo protector dice Diana cómo hacerlo mientras se está escuchando al otro así de sencillo estás escuchándome a mí y si quieren todos vamos a hacerlo yo voy a seguir hablando y tú sencillamente vas a respirar en donde estás o sea ahí donde estás te invito a que respire lleve respiración podemos cerrar los ojos donde estamos ahí donde están ustedes pueden cerrar los ojos e imaginar yo también los voy a cerrar todos por favor cierrenlo e imaginemos en qué parte del cuerpo sentimos una molestia que no tiene que necesariamente venir de esta conversa de ahora donde siento que algo no está bien por ejemplo yo en este momento lo siento en mi espalda en la parte baja entonces no sé de dónde viene porque tampoco me interesa buscar yo no soy Dora la exploradora no me importa por qué eso está ahí porque el por qué me va a llevar a saber no a saber hacer entonces no me desgasto en el análisis que me puede producir parálisis sino que yo ya identifiqué que está en la espalda baja entonces yo me llevo respiración y voy a la emoción que estoy sintiendo entonces dirijo mi atención a esa emoción a esa emoción y me concentro y cuento hasta 5 y me permito con mis ojos cerrados llevando respiración puedes contar hasta 10 mejor para que seamos más conscientes de me llevo la respiración y veo cómo es eso que yo estoy sintiendo cómo es y lo voto no me quiero adelantar porque esa es otra técnica la del escudo es yo mientras me están hablando me imagino un escudo que hace que que yo me proteja del otro entonces cuando el otro me está hablando de cosas que me irritan que me dan tristeza etcétera inmediatamente yo activo el escudo protector donde digo esto que estoy sintiendo lo estoy sintiendo en mi cuerpo si lo siento en mi cuerpo el escudo no sirvió quiere decir que tengo que activar más mi escudo y sacarme lo que está aquí ok esa es la es yo me visualizo un escudo que haga las veces de una estructura que me protege de recibir no de recibir de quedarme con eso que no es mío que viene del centro de valoración de otra persona dice Cuesta de la OZ esta técnica en que se diferencia de la contratransferencia en el psicoanálisis pudieras pudieras equipararlo sabes Gina pudieras decir que yo no soy psicoanalítica pero si estudié muchos años psicoanalítica o sea antes de llegar a ser fenomenológica fui psicoanalista entonces si manejo los conceptos y si lo puedes equiparar con la contratransferencia claro que en la contratransferencia tú te identificas con el contenido del otro ahora cuál sería la diferencia que tú lo actúas en la contratransferencia como es un proceso que se da en la relación en el vínculo con el paciente y terapeuta tú lo actúas lo llevas a la acción o sea contratransferencia no sería contratransferencia si yo solamente siento sino que además de sentir yo actúo actúo es decir recibo esa transferencia eso que me transfiere el paciente y yo actúo a favor de eso que estoy recibiendo ok entonces acá estamos diciendo es solamente llega a mí y se queda a mí y lo voy a vaciar la contratransferencia implica una acción o sea una devolución de eso que me están transfiriendo a mí y yo lo vuelvo y lo contratransfiero no sé si quedó no sé si quedó claro esa pregunta Gina si no me avisas porfa dice Ivette qué buenas técnicas muchas gracias como coordinadora de bienestar siempre siento empatía por los problemas de los chicos muchas gracias a ti Ivette por decirme eso y claro uno siempre siente empatía pero ahorita vamos a ver qué empatía es acertiva y cuándo la empatía solamente es para el otro y no para nosotros porque es que ese es el problema que la empatía siempre es para nosotros pero nadie casi nadie vive en ese nivel de conciencia de me pongo en mis propios zapatos porque es que nos educan para ponerme en los del otro y los psicólogos y todos los interventores psicosociales nos educan para eso para el otro el otro el otro pero quién se pone cuando te pones tú en tus propios zapatos ya cuando el dolor te ha desbordado y te ha saturado del sufrimiento es cuando ahí te haces una pausa con conciencia y dices es hora de atenderme de resto no empatizamos con nosotros siempre le damos el pedazo de pan más grande al otro casi siempre pues dice si la persona está muy cargada puede pasar sí claro que sí dice Gina Isabel lo pones al servicio del paciente sí sí exactamente lo pones al servicio exacto lo actúas lo pones al servicio del paciente entonces luego del escudo protector resumo esta técnica en yo voy a hacer lo que pasa con la película de miedo son mentiras pero sirven para que tú sientas miedo aquí es es una visualización que no es real pero ese escudo si yo lo hago con conciencia le voy a dar la orden a mi sistema atencional a que a que atienda a que tengo un escudo que me proteja del otro del centro de valoración o de lo que el otro está transfiriendo por usar el término de Gina transfiriendo en mí y que entonces ¿qué hago yo con eso? hay un escudo que no me permite que eso se me pegue a mi sistema o a mi centro de valoración sino que yo lo atrapo lo sostengo lo intervengo y lo devuelvo esa es la primera vamos entonces ahora con vamos a poner aquí con la segunda técnica que era lo que él hablaba de la técnica de la empatía asertiva en esta segunda técnica dice por más que me pongan los zapatos del otro por más que yo empatice con el otro yo no me puedo dar el lujo de internalizar y hacer mío esa identificación que yo estoy teniendo con el contenido del paciente es decir yo me identifico obviamente porque estoy entrenado para porque soy psicólogo y porque además soy humano me identifico con el contenido que me está dando mi paciente ese centro de valoración yo lo acojo yo lo recibo ahora que me identifique no quiere decir que yo lo internalice no quiere decir que yo lo haga mío porque tengo que aprender a diferenciar lo que es mío de lo que es del otro entonces cuando no es inhumano cuando hablamos de los psicólogos o los interventores psicosociales no tenemos por qué llorar con el otro porque es que aunque tú te identifiques no te estás comiendo la emoción del otro porque es que es del otro no es nuestra y si no es nuestra entonces por más que haya una identificación y una empatía tengo que desplegar una empatía asertiva porque yo no me puedo poner a llorar con el otro porque es que eso no es mío yo no tengo por qué sentir el impacto tal cual él me lo está dando yo tengo que recibir el impacto desde una conciencia que me permita separarme de esa emoción que yo estoy recibiendo y que esa separación va a favorecer mi intervención porque yo ¿quién interviene llorando? si yo me estoy comiendo la emoción del otro ¿cómo se la voy a intervenir? si a mí también me está abrumando tanto que me pongo a llorar porque hice lo mismo que mi paciente está haciendo que mi estudiante está haciendo ¿qué tengo que hacer? técnica del escudo protector pongo el escudo ¿dónde lo estoy sintiendo en mi cuerpo? ya mis ganas de llorar cuando antes de yo llorar yo tengo que identificar dónde lo siento en el cuerpo antes de llorar tu cuerpo te avisa que quiere llorar ¿cómo? en los ojos en el nudo de la garganta en el estómago en todo lo que se te prende en la cabeza cuando estás aguantando las ganas de llorar ¿cierto? inmediatamente escudo protector dice te metieron un gol porque estás sintiéndolo en el cuerpo ¿qué tengo que hacer entonces? primero la del escudo protector que te está avisando que hay un golazo que te acabas de meter el otro centro de valoración que estás haciendo tuyo que lo sientes en tu cuerpo y mira lo que vamos a hacer uno dice limpio mientras estoy atendiendo porque yo no me puedo dar el lujo de abrumarme porque si yo también me abrumo como está abrumado como está abrumado mi paciente entonces ¿quién ayuda a quién? ¿quién ayuda a quién? y la importancia de ayudar ese concepto en psicología tiene que ser resignificado la verdadera ayuda no es resolver la verdadera ayuda es informar informar aquello que el otro desconoce aquello que el otro no tiene ni idea de cómo se hace el otro cuando yo me abrumo y me pongo a llorar con ese paciente es porque yo me identifiqué tanto que quedé igual de abrumada igual de abrumado no tengo ni idea de qué hacer entonces ¿alguna pregunta que tengan aquí? quiero revisar el chat para ver si hay alguna pregunta antes de decir ¿cómo limpio? el chat ¿dónde está el chat? el chat aquí está pero no me sale el chat ¿hay alguna pregunta? alguien que me salen solo los participantes pero no el chat Sole si me puedes ayudar a que me digan si hay porque no me sale el chat no sé por qué no no veo pregunta ah bueno entonces puedo continuar perfecto voy a ver aquí está se ve la se ve la pantalla ¿verdad? compartida sí perfecto perfecto listo entonces continúo aquí entonces ahora ya yo sé que me metieron un gol que el escudo protector me ayudó a identificar que me tocaron mi centro de valoración y bien entonces ¿cómo yo hago para limpiar eso mientras estoy atendiendo? la gran pregunta que me hacían ahorita uno atiendo lo que pienso siento pienso y siento frente al otro ¿cómo identifico yo lo que siento y lo que pienso? lo que primero tengo que identificar es que cuando yo siento algo lo siento en el cuerpo el cuerpo verifica la emoción pero la emoción es creada por un sistema mental es decir un pensamiento genera una interpretación que yo haga una situación genera una interpretación que yo haga frente a esa situación el paciente me está hablando y yo estoy haciendo una interpretación de lo que me está hablando mi centro de valoración empieza a través de mi centro de valoración yo empiezo a interpretar ese centro del otro ese pensamiento esa interpretación esa valoración que yo hago de la situación que me están dando inmediatamente esa interpretación de ese paciente me lleva a sentir algo me identifico me está diciendo que el duelo que está llorando que lo abusaron que no y yo mi centro de valoración está activando todo el contenido todo el contenido nuestro está puesto en juego ahí entonces ¿qué hago yo? interpreto pobrecito Dios mío que vida tan dura que cosa tan terrible nunca me imaginé que este pelado fuera así nunca me imaginé que este jovencito estuviera viviendo esto que habrá pasado entonces mi centro de valoración a nivel mental empieza a producir una cantidad de interpretaciones que me llevan a sentir compasión otras veces lástima dolor ¿sí? a querer acogerlo querer proteger a esa persona entonces esa emoción tiene además una verificación en el cuerpo entonces si es dolor si es de duelo si es si esa empatía se dio así inmediatamente ¿qué tengo yo? ¿qué va a pasar conmigo? en el cuerpo lo voy a sentir ¿qué voy a sentir? voy a sentir el impacto de la emoción que se produjo en mi porque mi centro de valoración hizo una interpretación de mi paciente yo interpreté a mi paciente esa interpretación me llevó a sentir algo frente a ese paciente y eso se verifica en mi cuerpo porque mi cuerpo me avisa por ejemplo si yo estoy llorando tengo ganas de llorar porque mi paciente está llorando por una situación difícil dura que me está contando si yo estoy llorando ¿es por qué? porque hice una interpretación de coherente a que yo llore pobrecito me empatice tanto me da tanta compasión que tengo el mismo síntoma que el paciente me está manifestando o sea me adueño de ese síntoma me lo como porque no me protegí de porque no sabía de entonces primero yo tengo que atender lo que yo estoy pensando si mi paciente me está diciendo algo si mi estudiante me está diciendo algo ¿qué tengo yo que hacer? identificar en mi centro de valoración que se está activando ¿qué es lo que se está activando? ah estoy pensando que pobrecito yo no estoy aquí para pobretear entonces ¿qué hago frente a ese pobrecito? frente a esa compasión porque es que nosotros los psicólogos internamente acuérdense el mundo del psicólogo no es el universo de la persona que es psicóloga lo voy a poner como en mis palabras para que cada quien lo traspole a su experiencia el mundo el mundo de la psicóloga Jennifer no es el universo de Jennifer Flores entonces por más que nosotros estemos entrenados para recibir al otro también está activado lo que somos nosotros entonces frente a un abuso frente a todo por ejemplo nosotros cada quien piensa de una forma distinta nuestro centro de valoración frente a lo que nos cuentan empieza a activar cosas y cuando yo activo eso yo tengo cuando eso se me activa yo tengo que tener ese escudo protector que me esté diciendo aquí que tenga un regulador o sea es como un portero en ese escudo que me diga ojo como estás pensando yo tengo que ser consciente de lo que yo estoy pensando cuando alguien me está contando algo y tengo que ser consciente porque si yo no soy consciente voy a sentirlo en mi cuerpo y es ahí donde empiezo a deteriorar mis órganos mis órganos porque estoy haciendo una intervención que no estoy siendo consciente de que está teniendo una repercusión en mi vida y cada vez que yo siento por ejemplo ganas de llorar cuando el otro está llorando y que estoy interviniendo pongamos de que siempre lo siento y que atiendo a dos estudiantes por día que lloran y con los que yo lloro por poner una exageración todos los órganos que están implicados en esa tristeza entonces ¿qué le estoy dando yo a mi sistema corporal? a mi sistema físico tristeza que obviamente tiene un impacto en cada órgano cada vez que sentimos una emoción hay mil órganos funcionando cada vez que yo sobresaturo mis órganos por una emoción que no es mía estoy enfermando voy a corregir la expresión estoy asumiendo el riesgo de enfermar más bien para no ponerlo en palabras estrictas entonces tengo que identificar lo que yo pienso con el otro el otro me activa cosas y yo tengo que estar atenta atento la flecha que dirige a o estoy pensando así entonces por eso es que tengo ganas de llorar porque estoy pensando que pobrecito yo estoy identificándome tanto entonces tengo que ser consciente de lo que yo estoy pensando frente a esa persona la segunda el segundo escalón el segundo paso es luego de que ya yo identifique lo que pienso y lo que siento en donde lo siento en el cuerpo como estoy pensando y donde lo siento en el cuerpo yo no puedo darme el lujo de atender ese ruido mental que me está llegando cuando yo estoy atendiendo y no me puedo dar el lujo porque entonces dejo de centrarme en el otro para centrarme en lo que tengo en mi mundo interior en mi centro de valoración y entonces termino haciendo una intervención a mí mismo a lo que yo pienso y no a lo que el otro me está dando entonces cada vez que yo tengo un rumor mental un rumor emocional que puede hacer las veces de obstaculizador del obstáculo del contenido que tengo que recibir del otro entonces yo ya identifiqué lo que siento ya identifiqué donde lo siento como estoy pensando para producir esa emoción yo no puedo darme el lujo de atenderlo por más que tenga la vocecita aquí yo sigo dirigiendo mi atención a donde tiene que estar dirigida mi atención y es en el otro en el paciente en el estudiante en el que tengo enfrente sigo centrado en ese otro me anclo a ese otro ok el tercero es piloto consciente tengo que prender mi piloto consciente para saber que eso que se está moviendo en mí esa interpretación esos pensamientos que tengo eso que estoy sintiendo no es mío esa conciencia me va a ayudar a mí a qué a sacarlo de mí a qué hacer lo atrapo lo sostengo lo intervengo lo devuelvo entonces como es del otro yo no me puedo enganchar y por lo tanto lo devuelvo cuatro no reacciono actúo reacción es el paciente me dijo algo el estudiante me dijo algo y yo qué hago me identifico tanto que lo reacciono es decir acción reacción me dijeron y sentí me dijeron y dije me dijeron y expresé inmediatamente lo que estoy pensando y sintiendo no tengo que hacer una pausa con conciencia uno tengo que atender ser consciente de que lo que pienso y siento frente al otro en donde lo siento como lo pienso dos entender que eso no es mío que es del otro tres prender mi piloto consciente de decir ok no me puedo enganchar porque esto no es mío y no puedo hacer una intervención sesgada a partir de lo que yo creo porque entonces intervengo me intervengo a mí mismo y no al otro y luego no reacciono frente a ese rumor que estoy teniendo sino que actúo es identifico que es que no que este rumor que yo estoy sintiendo es mío en el sentido de que por ejemplo hay pacientes o estudiantes que te mueven cosas que te mueven emociones que te mueven sensaciones que te mueven pensamientos y ese ruido mental yo tengo que ver qué hago con él estoy hablando ojo ahora mismo de dos cosas uno lo que el paciente me da lo que el estudiante me da y dos cómo yo lo recibo desde mi centro de valoración que activa pensamientos y emociones por ejemplo está llorando y uno puede ponerse a decir pero qué tontería por lo que llora qué es esto qué tal si este pelado viviera o este muchachito viviera cosas más difíciles eso es tu ruido mental tú no podemos darnos el lujo de atender eso porque entonces qué hago al otro lo que estoy haciendo es ponerle violarlo porque le estoy poniendo algo que es mío eso es mío no del otro entonces qué tengo que hacer yo yo no puedo reaccionar frente a todo el ruido mental y emocional que siento yo no puedo estar todo el tiempo diciendo lo que pienso en terapia en este caso en mi trabajo en la asesoría en la consejería no puedo por qué porque yo no puedo reaccionar porque reaccionar me engancho tanto con tu emoción que te la doy así desbocadamente como la recibí y esa no es la función de nosotros como agentes de intervención es sostener evaluar limpiar y devolver cuando ya se haya intervenido entonces yo no reacciono actúo actúo recibo evalúo observo resuelvo y devuelvo intervengo y devuelvo sabiendo que eso no es mío sino que es del otro así como identifico que no puedo hacer que el contenido del otro esté en mí también tengo que saber que yo mi contenido no se lo puedo depositar al otro porque es que va a pasar el mismo proceso en el otro ¿alguien tiene alguna pregunta sobre esta técnica de la empatía asertiva? ¿hasta dónde soy empático y hasta dónde definitivamente me permito que el otro afecte a mí y que yo afecte al otro ¿hay alguna pregunta? porque a mí no me sale el chat aquí en el chat no hay preguntas ok perfecto entonces sigamos la tercera técnica la tercera técnica es una técnica de respiración y visualización que le esta es una técnica que existe ok la usan mayormente en todo lo que tiene que ver con respiración meditación visualización mindfulness y el 7x7 consiste en lo siguiente yo estoy en una situación laboral con mi jefe con mis compañeros de trabajo estoy en una situación personal estoy atendiendo haciendo una intervención psicosocial una intervención clínica una intervención educativa lo que sea y me estoy sintiendo mal y estoy sintiendo me estoy sintiendo afectada me estoy sintiendo afectado me estoy sintiendo irascible me estoy sintiendo fastidiado me estoy sintiendo agotamiento estoy sintiendo sueño lo que sea que estemos sintiendo de malestar hay una técnica que sirve mucho para que en nuestro puesto de trabajo en nuestro puesto de trabajo principalmente pero en tu vida personal también lo puedes aplicar como quieras en nuestro puesto de trabajo que hagamos una técnica que nos pueda ayudar a sentirnos mejor instantáneamente es decir, en el instante, en el ahí en el ahora, porque no me puedo ir a resolver de otra forma, porque no puedo irme a aplicar otra técnica como por ejemplo dormir, como por ejemplo la meditación, como por ejemplo otra visualización, sino que me estoy sintiendo mal, estoy en una reunión o tengo una presentación una charla y estoy nervioso, estoy nerviosa, me siento desafiado, lo que sea que esté pasando hay una técnica que es muy buena que nos ayuda muchísimo a la parte de la intervención, es la del 7x7 a la autointervención o el autocuidado, y es vamos a tomar respiración en 7 tiempos o sea, yo tomo todo el aire que puedo contando mentalmente 7, entonces por ejemplo lo voy a hacer yo 7 sostengo 7 tiempos 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 y voto esta técnica me va a permitir a mí entrar en contacto con el bienestar restablecer el mal, el bienestar perdido, la técnica de respiración y visualización del 7x7 es para usarla en aquel momento de crisis y para enseñársela también a otra persona en un momento de crisis en donde, ¿qué hago? lo que voy a hacer es que a través de la respiración de la oxigenación, llevando el oxígeno a mi cerebro y a mi sangre y a todo, voy a disminuir la tensión, el sufrimiento el dolor, la angustia lo que sea que esté sintiendo yo no puedo esperar a llegar a mi casa porque llego con el centro de valoración cargado, yo tengo que actuar inmediatamente ¿y cómo lo hago? ahí justo identifiqué que ya el escudo protector te dijo el que está y te dijo ya nos metieron un gol, ¿qué vamos a hacer? y resulta que entonces yo identifico donde queda en el cuerpo ¿verdad? donde tengo esa emoción en el cuerpo y luego de que identifico donde queda en el cuerpo como es inmediatamente ahí, ahí, estoy ahí estoy en una discusión en una situación desafiante con mi jefe que representa a la autoridad en mi trabajo entonces yo me sentí mal o el estudiante hizo algo y yo me sentí incómodo pero no tengo para irme a la oficina ni a llorar ni a resolverlo hablando con alguien sino que inmediatamente ahí presentistamente ¿qué voy a hacer? resolver voy esto es como una intervención en crisis algo así ¿qué hago? respiro en siete tiempos tomo todo el aire inflo mis pulmones mi diafragma detengo siete tiempos cuento un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y voto y lo hago siete veces el bienestar va por lo menos en una escala del uno al diez a restablecerse por lo menos hasta que no lo tengas por lo menos en un cuatro o cinco no lo podemos dejar de hacer esta técnica tiene que repetirse siete veces ¿verdad? si siete veces los primeros siete veces no todavía nuestro bienestar no está restablecido lo volvemos a hacer ahí justo en la situación nadie se tiene por qué dar cuenta siquiera yo respiro detengo siete tiempos y voto todo el tiempo ahora agregándole un poquito más de complejidad yo respiro pero además identifico dónde siento en el cuerpo ese malestar que estoy sintiendo lo siento en el pecho llevo la respiración y me imagino en ese pecho me imagino que al pecho le voy a llevar además de mi respiración luz ¿para qué? para jugar como con las películas de miedo bueno pero igual vamos a primero el siete por siete porque esa viene en otra técnica entonces técnica del siete por siete es intervención en crisis ¿qué hago? respiro en siete tiempos detengo siete tiempos y voto eso es lo que yo voy a hacer cuando tenga una situación desafiante con mi jefe desafiante con mi pareja desafiante con mis estudiantes desafiante porque tengo una presentación una charla lo que sea algo que me desafía que estoy en crisis hago el siete por siete y lo hago el número de veces es decir siete multiplicado el número de veces que no necesites porque no se restableció con los primeros siete la cuarta técnica es el uso de mantras aprendo a descentrar la atención de todo aquello que si atiendo me genera malestar ¿alguien tiene una pregunta sobre el siete por siete? ¿alguien tiene alguna pregunta si está en el chat? en el chat no hay preguntas ok sigo entonces la cuarta técnica es el uso de los mantras ¿qué hago yo con el uso del mantra y para qué? ¿qué es un mantra? es una palabra o una frase que yo voy a empezar ¿a qué? a repetir con conciencia para descentrar mi atención de aquello que si yo atiendo y me engancho con me genera malestar y justo en el trabajo y justo en la situación en la que estoy no me puedo dar el lujo de sentirme mal porque estoy laborando entonces también es de una intervención en crisis y realmente es algo que si lo aplicamos en nuestra cotidianidad puede ayudarnos a tener el autocuidado arriba elevado por ejemplo tengo una situación estoy trabajando estoy en mi trabajo en mi puesto de trabajo y estoy pensando en algo que me pasó en una situación laboral estresante en algo que me pasó familiarmente estresante en algún dolor etcétera y no me puedo concentrar no quiero hacer intervención con estudiantes o con una charla o con lo que tengo que hacer porque no me siento bien ¿qué hago? yo necesito trabajar porque tengo una charla ahora con estudiantes pero resulta que me siento mal y no puedo ¿qué hago? ya hice el 7x7 no me sirvió ya identifiqué con mi escudo protector ya identifiqué por qué me siento mal ya identifiqué cuál es la situación dónde está en el cuerpo etcétera pero no me ha servido entonces miremos para ver si la técnica del uso de mantras sirve y es ¿cuál es la intención de la técnica del uso de mantras? buscar una palabra una frase que me ayude a poner mi atención en algo distinto a la situación emocional crítica que yo estoy viviendo entonces tuve un problema con mi pareja un problema familiar angustiante y lo traigo al trabajo porque eso viene en mi centro de valoración viene el puntico y yo estoy tengo que atender a alguien que está enfrente de mí tengo que hablar tengo que dirigir una reunión que hacer una charla que ir a visitar cursos que hacer algo de bienestar y no doy entonces yo no puedo engancharme con ese contenido de mi centro de valoración que tengo que hacer que mi atención está anclada aquí en esta situación en este contenido que tiene mi centro de valoración de angustia de dolor por la situación que estoy viviendo tengo que retirar mi atención de aquí la tengo que retirar de ahí ¿para qué? para que yo pueda concentrarme en lo que tengo aquí y ahora que hacer no allá donde está mi situación sino aquí y ahora entonces esta es una técnica presentista del uso aquí y ahora para yo temporo espacialmente ubicar mi atención en donde tengo que estar en el caso de que estoy laborando tengo que atender mi atención poner mi atención justo en lo que tengo que hacer porque si la sigo poniendo aquí definitivamente no voy a dar no voy a rendir y mi estado emocional y mental van a estar en deterioro obviamente entonces yo puedo escoger una palabra a mí me gusta mucho complementar la técnica del uso de mantras con la técnica de Oponopono que es una técnica que se inventó un psiquiatra en Hawái que no es para hablar de esa técnica en este momento sino que es una repetición de cuatro palabras que a mi parecer son unas palabras muy tienen un muy buen impacto en nuestro sistema emocional y mental y es lo siento perdóname gracias te amo esa es la que Jennifer personalmente usa porque se identifica con esas cuatro palabras tú puedes escoger por ejemplo me dedico a vivir aquí y ahora yo soy tranquilidad de paz yo soy amor lo que tú quieras que te sirva puedes hacer una parte del padre nuestro si te gusta lo de la religión con lo que tú te identifiques una frase o unas palabras o una palabra y la empiezas a repetir con conciencia dirigiendo toda tu atención a esa palabra que va a ser las veces de mantra y que te va a ayudar a retirar la atención de la situación crítica para ponerla en otra cosa es decir que vamos a hacer las veces de interferencia para que mi yo yo mi atención no se conecte con este contenido que está aquí de tristeza de dolor de la situación crítica mi atención que quiere obviamente atender esto atender lo que está aquí yo le voy a meter un escudo le voy a meter una barrera una interferencia que es el mantra y empiezo yo a repetir por ejemplo las que a mí me gustan las de Jennifer que son lo siento perdóname gracias te amo y esta atención va a tener un obstáculo porque yo estoy dirigiendo mi voluntad para atender el mantra y dejar de atender la situación crítica entonces yo estoy en una reunión en una clase en lo que sea y yo no me puedo dar el lujo de atender lo que no tengo que atender entonces estoy en una reunión y en la reunión me ubico aquí y ahora y como este contenido es muy fuerte tiene una carga afectiva grande yo le meto una interferencia y por lo menos durante 5 minutos de 3 a 5 minutos de 1 a 5 minutos yo empiezo a repetir las palabras que escogí para que mi atención se desvíe de esta situación crítica lo que voy a hacer es poner una interferencia que haga las veces de voy a dirigir mi atención en el mantra lo siento perdóname gracias te amo hasta que yo logre desconectarme de esta situación crítica que hace parte de mi centro de valoración y me dirija justo a lo que tengo ahí y ahora que atender ok esa es la técnica del uso de mantras alguna pregunta sobre la técnica del uso de mantras comentarios únicamente en el chat pero preguntas no hay ok me gustaría leerlos como los leo aquí dice también puede pasar por esta razón siempre le digo a mis colaboradores psicólogos por favor ustedes deben tener su terapeuta para que también descarguen todas esas emociones sí claro la terapia es una cosa estas son técnicas que yo les estoy dando a ustedes que uso yo diariamente como terapeuta pero también la opción más verídica más asertiva es terapia pero bueno hay veces que nuestra cotidianidad acuérdense que nadie es médico de su propia casa y casa de herrero cuchillo de palo por eso me imagino que abren el espacio de técnicas que podamos usar sin necesidad no sin necesidad porque eso no se descarta para complementar en caso de que queramos ir a terapia pero estas son más de la cotidianidad no es mi estudiante es el estudiante me encantó eso así debo ser el cuerpo es bello mensajero conciencia plena Estefania así es conciencia plena aquí y ahora justo en el libro navegar la tormenta herramientas de siete expertos para el cuidado emocional en tiempos de crisis totalmente recomendado se refiere ya mira me encanta si me lo puedes enviar a mi correo sería genial Carmen y ves dice yo digo señor lléname mi corazón de tu amor y de tu paz ese es un mantra muy bien si a ti te gusta señor lléname mi corazón de tu amor y de tu paz pero la tienes que repetir con conciencia entonces vamos a hacer el ejemplo con esa señor lléname mi corazón de tu amor y de tu paz señor lléname mi corazón de tu amor y de tu paz que está haciendo la atención haciendo una interferencia estamos poniéndole una pared a mi atención que se quiere conectar con la situación crítica y la desvío a mi mantra ¿para qué? para ayudarme a ubicar aquí y ahora en lo que tengo que hacer lo hago cinco minutos ¿para qué? para que mi atención no se conecte con eso y en la ausencia de esa conexión obviamente mi sobrecarga emocional sobre esa situación como me desconecté va a disminuir ¿ok? entonces sigue la pantalla compartida ¿verdad? sí, así es ok la quinta es la técnica de gestiono mi emoción ¿cómo gestiono mi emoción? uno identifico mi emoción dos identifico dónde la siento identificar la emoción más que dos ese es 1.1 identifico dónde siento mi emoción estoy sintiéndome mal no me funcionó el mantra no me funcionó el 7x7 no me funcionó el escudo puede funcionarme esta identifico mi emoción ¿cómo? ¿dónde la siento? respiro aguanto la respiración y ¿dónde la siente mi cuerpo? el malestar ¿dónde lo siento? luego de identifique dónde lo siento identifico cómo se siente la emoción se mueve porque es energía no es materia se mueve tiene una carga que se mueve entonces cerramos los ojos respiro ¿dónde lo siento? ¿cómo se siente? ¿cómo se siente? se mueve porque la emoción se va moviendo la puedes empezar sintiendo en el estómago pero de repente te dieron ganas de llorar y se te pasó a la garganta y de repente ya lloraste y se te pasó a la cara ¿ok? la emoción se mueve entonces ¿cómo? primero la identifico ¿dónde la siento? cierro los ojos aguanto me meto respiración aguanto en qué parte de mi cuerpo la siento tres identifico cómo se siente ¿se mueve? ¿no se mueve? ¿se siente caliente? ¿se siente cómodo? ¿cómo lo siento? porque todo el mundo lo va a sentir de una forma diferente cuatro establezco una escala del uno al diez en donde a esa emoción le doy un valor y le doy un valor del uno al diez es ¿cómo la siento del uno al diez? siendo diez lo máximo que lo puedo sentir y siendo el uno lo mínimo que lo puedo sentir no, lo siento muy intenso está en diez ¿cuál es mi función? disminuirla por lo menos a cuatro mi emoción por debajo de cinco puede ser manejada pero si estoy sobre cinco estoy ya casi desbordándome la emoción y no voy a poder trabajar y no voy a poder atender lo que tengo que hacer y no voy a poder estar bien en casa y no voy a poder estar bien con mi familia ni nada porque la atención tiene una escala perdón la emoción está saturándote luego de que identifico dónde lo siento cómo se siente le doy un valor del uno al diez dependiendo la intensidad que sienta entonces viene le doy un color le puedo poner un color a mí me gusta usar mucho el rojo y el gris a mi Jennifer entonces le pongo el valor y digo es un color rojo dependiendo de lo que sienta si es mucha rabia le pongo un color rojo o salmón y le pongo por ejemplo una forma y a la forma lo que estoy haciendo es materializar la energía de la emoción para qué para yo poderme relacionar más con cómo la gestiono porque yo no puedo gestionar aquello que no toco aquello que no imagino aquello que es del mundo de las ideas la emoción es del mundo interno no se toca por lo tanto es algo más desafiante que trabajar con una idea que tú plasmas en un papel ok con una idea que tú expresas pero cómo te sientes no sé cómo me siento a veces las palabras no nos alcanza para designar eso entonces le asigno una forma una forma para materializar esa emoción le afirmo un color hay gente que incluso le da hasta nombres unos autores les dan nombres a mí no me gusta ponerle nombres personalmente pero si tú quieres llamarle por ejemplo hay gente que me dice a mí en terapia es que ya me salió mi chuki otros me dicen ya me salió mi tigrillo otros me dicen ya me salió mi león es decir le ponen un personaje a la emoción que también sirve para materializarla y poderla gestionar luego de que le asigne un nombre que yo la considero opcional la gestiono resolviéndola a través de la visualización y la respiración y esta es importante porque entonces aquí aplico 7x7 meto 7 aguanto 7 y después de que identifique dónde le di el color o sea metí respiración aguanté sé cómo se siente sé dónde lo siente sé que está del 1 al 10 en 5 sé que está en color rojo que parece una llamita o un león le puse un nombre el que tú quieras en este caso voy a poner ya va a salir el tigre puedo asignarle el nombre ¿verdad? y en la 8 la gestiono a través de la visualización entonces respiro llevo respiración a la llamita al tigre al colorcito llevo respiración y me imagino que si es rojo voy a llevar una respiración que esté cubierta imaginando que está cubierta de un color por ejemplo blanco y yo tengo que transformar mi función es transformar la llamita en una nubecita blanca el tigrecito en un tigre amansadito es decir yo tengo que transformar a través de la visualización tengo que transformar lo que estoy sintiendo tengo que transformarle el color tengo que transformarle la forma tengo que transformar todo y sobre todo tengo que en la escala del 1 al 10 hacer que eso disminuya disminuya progresiva y lentamente vaya de 10 a 9 a 8 a 7 si empezaste en 6 que baje de 6 a 5 a 4 respirando imaginando todo la llamita el color etcétera y yo uso el 7 por 7 aquí respiro llevo la respiración donde lo tengo ahí y empiezo a imaginar que llevo luz con mi respiración y empiezo a transmutar esa materialización de la emoción que he hecho transmuto el color transmuto la forma transmuto la escala todo lo voy a transmutar el objetivo es cambiarle el color la forma y disminuir su intensidad esta es la técnica de gestiono mi emoción la técnica 6 es la técnica de la pausa consciente cuando es usada la pausa consciente o cuando la podemos usar más cuando cuando yo por ejemplo tengo mucha rabia en aquellas estas se usan en aquellas emociones que nos hacen reaccionar de forma exagerada en donde yo me identifico tanto con un estado emocional que si actúo es peligroso para mi puesto de trabajo para mi relación de pareja para mi sistema familiar etcétera yo no me voy a permitir reaccionar yo voy a actuar entonces una pausa consciente es entender que respirar salva entonces yo respiro hago una pausa con conciencia y me obligo a amarrarme la lengua a amarrarme mi acción no hablo no hago solo me permito empezar que a respirar a respirar porque respirar salvo y hacer una pausa con conciencia de 5 minutos donde yo me vaya del lugar por lo menos internamente si no me puedo ir físicamente internamente me desconecte haga mi mantra haga mi 7x7 transmute la emoción y solamente me permita hablar y hacer cuando cuando yo estoy listo para hacerlo sin esa emoción es decir cuando yo esa intensidad en la escala del 1 al 10 la sienta disminuida porque si yo actúo en 10 me llevo mi relación con mi jefe si yo actúo en 10 atropello al curso con el que estoy a cargo atropello la charla atropello a mi pareja mi sistema familiar entonces esta técnica consiste en saber que respirar salva y que hacer una pausa consciente es detenerme a no permitirme reaccionar sino actuar actuar a diferencia de reaccionar es yo siento reacciono acá es yo me permito sentir hago el 7x7 el de gestión de emoción el del mantra transmuto y cuando ya esté en una escala de menos de 5 la intensidad de la emoción me permito hacer y me permito hablar solo si y si y solo si estoy regulada y la última técnica oh no mentira no es la última las últimas 3 ok las técnicas de mindfulness y meditación pero esta es breve porque eso es un canal de meditación que a mí me gusta muchísimo usar ¿para qué? para yo voy al canal de YouTube y se lo recomiendo muchísimo se lo recomiendo a todos mis pacientes a todos mis usuarios a todos la técnica de mindfulness y meditación del canal 3 en YouTube ustedes ponen canal 3 canal 3 de meditación en YouTube y salen una cantidad de ejercicios en donde ustedes pueden encontrar diversos temas como amor propio para la depresión para el insomnio para el duelo para el duelo de pareja hay todos los temas entonces ¿en qué consiste esta técnica? usted nada más se va a YouTube busca el tema que quiere tengo ansiedad busca el de la ansiedad quiero despertarme bien en la mañana y con buen ánimo busca el tema que quieras te lo pones a escuchar lo haces y pare de contar esa es la técnica 7 la técnica 8 es la técnica de escribe lo que sientes tal cual como lo sientes y sin filtro vamos a coger un papel y vamos a empezar a escribir escribir todo lo que me nazca con la grosería con el impacto emocional que viene y sin filtro luego de que lo escriba entonces me doy 10 minutos fuera de esa hoja retomo a los 10 minutos la hoja y la leo cuando la leo me doy cuenta ahí de si eso es lo que yo realmente quiero decirle al otro ya cuando la emoción la he desfogado le echo catarsis a esa emoción la he sacado con esa intensidad me doy una pausa consciente de 10 minutos respiro y uso las anteriores y entonces lo que hago es luego la tomo leo lo que escribí y soy consciente de que tal si lo hubiera dicho soy consciente de lo quiero decir con esa intensidad como lo quiero decir eso va a permitir que haya una desensibilización de nosotros frente a esa emoción es decir que cuando ya la volvamos a retomar la emoción ha bajado porque ya le hicimos una abreacción afectiva ok la técnica la técnica 9 y con esto termino mi intervención es la recarga de nuestra energía vital luego de hacer todas estas técnicas lo que yo tengo que hacer es para darle una información de contraste a mi centro de valoración una información de contraste al agotamiento distinto a todo lo que tengo que hacer es es decir una información de contraste yo le voy a meter una información de bienestar a mi centro de valoración hago una actividad que me haga realmente feliz identifico lo que me hace feliz por ejemplo una de las actividades que más sirven para subir nuestra energía vital es dormir comer cosas comer algo pero que algo que te encante el postre la comida que más te guste eso sube nuestra energía vital también y comer con conciencia es decir cada vez que yo estoy comiendo mi atención centrada aquí en lo que estoy haciendo en ese sueño en ese comer escucho mi canción favorita veo mi programa favorito el video o la serie que sea favorito o sea para desconectarme de esa información le voy a meter una información de contraste llamar a tu persona favorita hacer una videollamada chatear con alguien meterte en una red social hacer la técnica de la recarga de tu energía vital consiste en identificar aquella actividad que tú has hecho durante un periodo o sea que tú identificas que realmente te encanta y que es capaz de voltearte el estado emocional señoras y señores de verdad estas fueron las técnicas que hoy quise presentarles tengo muchísimas más pero son las que cotidianamente pueden ayudarnos al autocuidado y a todo lo que tiene que ver con la prevención de un estado emocional de desgaste por nuestra cotidianidad laboral que implica que yo trabaje con otro me identifique con otro y cargue al otro entonces de ahora en adelante es cada vez que yo me sienta cargado cada vez que yo sienta que mi centro de valoración está llenándose de un contenido que no es mío yo sencillamente puedo aplicar algunas de estas técnicas ¿cuáles? se la resumo la técnica del escudo protector la técnica de la empatía asertiva la técnica de la respiración y visualización del 7x7 la técnica del uso de los mantras la técnica de cómo gestiono mi emoción en donde qué siento cómo lo siento el nombrecito la escala todo lo que explicamos la técnica de la pausa consciente la técnica del mindfulness que ese es el del canal 3 de meditación de YouTube hay otra autora que me encanta mucho que tiene unas meditaciones y visualizaciones espectaculares que también sirven y que se las pueden mandar incluso a sus estudiantes y eso es Susana Majul no recuerdo bien si es chilena o argentina pero tiene unas tiene unas sobre todas las que tienen que ver con el niño interior me gusta muchísimo y la sanación de los vínculos de los padres es Susana Majul me encanta y la técnica de escribir lo que sientes tal cual como lo siento y la de la pausa consciente y la técnica de la recarga de nuestra energía vital esa ha sido la intervención por el día de hoy muchísimas gracias los escucho solo agradecimientos en el chat doctora Jennifer ah bueno perfecto muchos reconocimientos de todo el equipo participante es posible que nos faciliten una copia verdad claro que sí yo la mandé con mucho gusto de todas maneras en mi Instagram también pueden yo todos los días pongo una técnica diferente siempre todas las semanas estoy actualizando me pueden seguir por Instagram y hablarme por DM que se las envío muchísimas gracias por las palabras que maravillosa conferencia excelente presentación me cantó la conferencia ay que divino de verdad con toda la gratitud a la confianza que siempre depositan en mí precisamente en devolución a esa confianza y en saber de lo que les estoy hablando porque ojalá realmente nos hubieran entrenado pero los hubieran no existen pero nunca es tarde para encargarnos de nosotros mismos y ese es el mensaje usemos estas técnicas para encargarnos del otro no solamente sino también de nosotros gracias totales Soleil gracias totales a Ascún gracias totales a todos los asistentes quedo atenta a ustedes aquí también les voy a pasar mi número telefónico si necesitarán algo de mí alguna otra charla ahí está está mi correo están todos mis datos gracias totales y de verdad los tengo que dejar porque tengo justo ahora una presentación en un canal en vivo y me tengo que ir ya gracias Soleil me encantó compartir con ustedes gracias excelente vaya muy bien ok chaito gracias y con esta conferencia entonces damos cumplimiento a uno de los objetivos que nos habíamos propuesto en este tercer pleno nacional de Ascún Desarrollo Humano y Promoción de la Salud que tiene que ver con ofrecer espacios de reflexión que permitan considerar la reformulación de estrategias de construcción colectiva y de reconexión con el propio bienestar y el de los demás de esta manera entonces se termina esta parte del taller prevista en esta agenda y ahora pues damos paso al spa mental un espacio que también espera complementar realmente todas estas técnicas que nos ha compartido la doctora Jennifer Flores y que espera también aportar no solamente a que nosotros podamos proyectar desde el bienestar universitario a nuestras comunidades académicas toda la gestión del trabajo de apoyo y acompañamiento sino que también lo podamos aplicar a nuestra vida diaria vamos entonces con el spa mental entonces a continuación nuestra representante del nodo oriente es de la universidad pedagógica y tecnológica de Colombia la coordinadora de desarrollo humano y promoción de la salud Gina nos va a ayudar entonces a preparar a coordinar mejor esta parte del spa mental es Gina Lorena Jiménez Mendoza líder de la línea de desarrollo humano en la universidad pedagógica y tecnológica de Colombia y nuestra representante coordinadora de las con desarrollo humano y promoción de la salud en el nodo oriente adelante Gina entonces para preparar esta parte muchas gracias bueno damos las gracias a la doctora Jennifer muy oportuno y muy beneficioso a todas estas técnicas que hoy nos compartió y pues para terminar con la tarde de autocuidado el equipo organizador pues ha preparado un spa mental este spa mental pues tiene como objetivo poder entender como la música es una herramienta para un espacio del bienestar emocional tenemos como invitados a dos grandes psicólogos está Giovanni Contalvo Osorio él es psicólogo de la universidad Unisimón licenciado en música unidadlántico especialista en ciencias de la educación Unisimón magíster en educación de la misma universidad adelanta estudios en musicoterapia es músico de organizaciones como gran orquesta del carnaval conjunto tradición son folclor entre otros docente de universidades como Universidad de la Costa Unisimón Corporación Unilatinoamericana ESAP docente del programa Escuela Distrital de Cultura miembro de la Asociación de Hacedores de la Música Tradicional así mismo nos va a acompañar el psicólogo Néstor Fortalvo Osorio psicólogo y especialista en ciencias de la educación magíster en educación de la Unisimón licenciado en educación física de la Uni Atlántico especialista en psicomotricidad de la Inepop España tiene estudios en psicología aplicada a la actividad física y la cultura músico de organizaciones como la gran orquesta del carnaval conjunto tradición son folclor entre otros docente de la Universidad de la Costa Unisimón Corporación Unilatinoamericana Unilibre docente del programa Escuela Distrital de la Cultura actualmente es miembro de la Asociación de Psicólogos para la Actividad Física y el Deporte ACOPDAP Coordinador de Cultura de la Universidad de la Costa Doctor Giovanni Doctor Néstor bienvenidos Muy muy pero muy buenas tardes de verdad quiero agradecer la invitación que nos han hecho y bueno y estar delante de tantas personalidades de verdad que se siente uno como comprometido espectacular lo que acabamos de recibir de la doctora Flores realmente ese es ese es un spa ese es un spa emocional es increíble la manera las técnicas que compartió con nosotros nos permiten de verdad poder tener esperanza de que todo esto que hemos afrontado sea simplemente un recuerdo y probablemente para muchos un mal recuerdo de un periodo de nuestras vidas el doctor Giovanni que tengo el gusto de decirlo así es mi hermanito de sangre juntos hemos podido compartir muchas experiencias hemos estudiado juntos a pensar de que de que soy el mayor hemos podido compartir la música desde muy temprana edad como una herramienta que nos ha permitido hoy llegar a ser profesionales y para ello mientras él se termina de conectar porque había había tenido algún inconveniente pero ya me escribió hoy quisiera empezar hoy quisiera empezar evocando algunos momentos que nos permiten a nosotros los seres humanos alcanzar ciertos estados de felicidad bienvenido doctor Giovanni que gusto en saludarlo ya ya está por acá eh hola buenas tardes sí qué pena me cogió aquí en un poquitín en la calle pero aquí estamos felices de compartir con ustedes este pleno nacional tengo entendido ¿no? que estamos en un pleno nacional y de verdad qué orgullo qué honor ya tuvimos la posibilidad también de estar en un pleno anterior y nos complace repetir siempre con nuestros compañeros de todas las sillas del país así es mi querido doctor y estábamos comentando de que existen existen algunos géneros musicales o existen algunas experiencias musicales que nos permiten evocar yo sin mencionar el producto este voy a voy a ver si de pronto en algunos de ustedes evoca algunos momentos especiales cuando escuchaban de año nuevo y navidad pararán con sus oyentes formulados los fervientes de paz y de prosperidad cada vez que yo escuchaba esto en mi corazón se amarraba esos sentimientos propios de un periodo de la vida y qué emocionante era evocar esa esos momentos inclusive momentos que hemos compartido con el doctor Giovanni porque crecimos juntos algo que también me impresiona es ver a mis nietos hoy cuando escuchan ciertos aires tradicionales y ver en ellos reflejado ese sentimiento de armonía ese sentimiento de alegría doctor Giovanni a qué se debe eso bien no la música está comprobado totalmente que es un vehículo que nos permite expresar todo tipo de emociones de hecho pues ya a nivel físico está el modo menor el modo mayor que de por sí estas tonalidades ayudan a que se puedan expresar ciertos tipos de emociones las tonalidades mayores por lo general nos ayudan a sentir un sentimiento de alegría de tranquilidad de felicidad y los modos menores pues evocan momentos con relatividad de tristeza de un poquito de agonía entonces vemos como la música influye dentro de nuestras emociones directamente de hecho vemos como los niños pues desarrollan muchas habilidades cuando leí en el pleno nacional pasado precisamente tocaba el tema de los dispositivos básicos en los niños porque precisamente que producían ellos a ellos pues obviamente aumenta su capacidad de memoria de atención les ayuda precisamente a interactuar las habilidades sociales suelen ser mayores la motricidad fina la motricidad gruesa el aparato conador el aparato auditivo como vemos como la música incide en el desarrollo activamente de todos estos dispositivos y como actúan las emociones y por eso es que regularmente a los niños se les suele colocar temas o canciones infantiles por lo general en modos mayores para que ellos puedan de alguna manera sentir esa sensación que producen este tipo de escalas o de modos y de alguna forma también por momentos también darles la posibilidad de escuchar modos menores para que también puedan enfrentarse a ese tipo de sensaciones ahora no nos supeditamos únicamente a los primeros estadios del desarrollo porque también a nosotros como adultos nos sucede y vemos pues prácticamente como la música no digamos la música como tal sino sus elementos han sido o han venido siendo utilizados por una ciencia que es afín a la medicina como lo es la musicoterapia que de una u otra manera es utilizada precisamente en diferentes patologías para poder de alguna forma movilizar esta enfermedad o patología que nos esté presentando en el momento y pueda ser abordada a través de ese tipo de herramientas de los elementos de la música el sonido es fundamental entonces esos modos nos van a ayudar a poder movilizar esas patologías y de alguna u otra manera evocar cuando hemos trabajado por ejemplo con algunos pacientes con Alzheimer que pueden de pronto de alguna u otra manera ir perdiendo memoria anterora retrógrada y en un momento determinado en sesiones con musicoterapia lograr tener un contenido que pueda ayudarles a ellos a evocar épocas y conectarlos con la realidad entonces la música es un vehículo fabuloso maravilloso y creo que está presente en cada uno de los momentos de nuestras vidas en todo momento cuando vemos que por ejemplo en nuestras empresas en las oficinas generalmente hay un cierto tipo de animaciones musicales por llamarlo de alguna manera o ambientaciones musicales pendientes a que nuestra productividad mejore o que también nuestros momentos de estrés posiblemente por el trabajo puedan ser disipados por ese tipo de estímulos sonoros o en las pausas activas o en la canalización o la manera de la práctica activa de cualquier actividad musical que nos permita salir de esos momentos y tratar de regularlos a través de ese tipo de actividades artístico musicales que interesante lo que lo que nos comentas Doc porque realmente la música juega un papel determinante en nuestras vidas bueno nosotros aquí en la costa norte este la música juega un papel preponderante e inclusive el verbalizar estos géneros musicales desencadenan una respuesta de manera muy asertiva yo voy a traer por ejemplo a la memoria un tema musical que 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 me inspira cada día y que lo he convertido prácticamente en un himno hace muchos años en la Guajira nació un hombre invidente y él compuso lo siguiente yo nací una mañana cualquiera allá por mi tierra día de carnaval pero ya yo venía con la estrella de componerle y cantarle a mi mal y cuando quiero flaquear siento que Dios no me deja luego me pongo a cantar le doy alivio a mis penas él sabía que si me abandonaba ninguno cantara como canto yo he sabido librar la batalla no hay que negar la existencia de Dios él la vista me negó para que yo no mirara y en recompensa me dio los ojos bellos del alma este es un himno de un hombre invidente que le compuso a esta falencia o a esta discapacidad pero que se ha convertido en una forma verbal de decir aquí estoy yo y si no tengo esto puedo conseguir esto otro de qué manera la verbalización de esos géneros musicales o de esos puede permitirnos a nosotros elevar nuestra capacidad laboral nuestros pensamientos ahorita veíamos lo que es la parte de la visualización ahorita veíamos lo que es la parte de las diferentes técnicas el 7x7 que son técnicas tremendamente interesantes pero de qué manera el verbalizar esos temas o el verbalizar esos géneros musicales nos ayudan a mejorar esos estados emocionales me puedes repetir que no estaba aquí con estímulos sonoros externos ok diciéndote diciéndote de qué de qué manera el reproducir verbalmente ciertos géneros musicales puede desencadenar respuestas positivas en nuestra conducta bien es que precisamente cuando yo hablaba ahorita de la utilización de la música y sus elementos en favor de mejorar o canalizar una patología ella influye directamente desde los diferentes componentes de la misma yo pues básicamente les voy a socializar algo acá cómo influyen esos elementos de la música en nuestro ser y de alguna manera cada uno de esos elementos va directamente relacionados a ese tipo de emociones o sensaciones por ejemplo vamos a hablar de tiempo o tiempo que va intrínsecamente lidiado a la producción sonora de cualquier célula verdad que se quiera interpretar hablan por ejemplo si son tiempos lentos entre 60 y 80 pulsos por minuto suscitan calma serenidad los rápidos de 100 a 150 pulsos hablamos de bits por minutos BPM suscitan impresiones alegres y excitantes entonces ya ahí nos estamos dando cuenta que no es únicamente de por sí un contenido literario sino que también los elementos de la música están relacionados directamente a una movilización o una expresión de un sentir el ritmo los lentos inducen paz y serenidad los rápidos suelen producir la activación motora obviamente estamos un fin de semana colocamos una musiquita alegre que nos inmediatamente nos invita a movernos a interactuar inmediatamente con ese estímulo sonoro que está en ciertos BPM en cuanto a las tonalidades que tiene que ver con la ejecución musical de un tema literario los modos mayores suelen ser alegres provocar extroversión mientras que los modos menores presentan connotaciones que evocan sentimientos de tristezas el sentimentalismo digamos un poquitico así la parte triste del sentir que se está expresando entonces como se refleja cuando nosotros estamos en un estado de ánimo que tenemos un poquitico de tristeza inmediatamente lo que buscamos es tener algún estímulo sonoro o algún artista o algún género musical que nos permita canalizarla por medio de esa temática que está trabajándose en esas tonalidades en esos en esos modos del tiempo y en el ritmo que se está interpretando ya pues si estamos en otro estado emocional pues buscamos la manera de que ese tipo de modos mayores nos ayuden a hacer todo lo contrario en las alturas las agudas provocan alerta aumentan reflejos también sacan el cansancio sin embargo muy agudas pueden dañar al oído eso hablamos de la tolerancia a nivel de decibeles de sonido entonces hay sonidos agudos que nos permiten precisamente aumentar o sacar ese cansancio en cuanto a la intensidad que es la fuerza con la que se produzcan los sonidos tranquiliza o irrita si el volumen es mayor obviamente nosotros vamos a tener que estar tolerando unos decibeles muy altos de sonido pero si la intensidad es menor puede ser mucho más manejable para nosotros entonces de alguna manera todos estos elementos sumados a un contenido literario que nos evoque una situación en particular va a incidir directamente en nuestras emociones y es interesante mira es interesante lo que nos comentas en este spa de emociones ¿verdad? de qué manera podemos identificar al interior de nuestro trabajo al interior de esto que estamos manejando en desarrollo humano de qué manera la música impacta ¿verdad? de qué manera la música impacta inclusive en nuestra labor cotidiana por eso qué importante es el inclusive tener algunos temas musicales ¿verdad? que estimulen que estimulen esa labor o esa cotidianidad yo recuerdo que una vez leí un un una un letrero que decía aquí solo se sienta quien tiene un canto en su corazón pues quien no lo tiene voy a decirlo así suele ser un canalla ¿a qué se refiere esto? o sea ¿qué tiene que ver la música? porque algunos dirán bueno es que yo no canto ¿verdad? ah pero el hecho que no cante no significa que no pueda tener ¿verdad? algunos géneros musicales o algunas o algunos intérpretes con los cuales identifique ¿verdad? ¿qué tan importante es para nosotros y para todos los que estamos en este spa ¿verdad? ¿qué tan importante debe ser para nosotros el aprender a identificar esos géneros que nos estimulan? ¿qué tan importante crees tú que debe ser? estoy propidiendo que una repetición hay por la sí, sí o sea ¿qué tan importante crees tú que debe ser el hecho que logremos identificar esos géneros musicales que produzcan en nosotros estímulos? bueno yo creo que esta invitación estaba más que intrínseca y yo creo que nosotros acá desde las IES pues nos amarramos a todo lo que el bienestar universitario o su filosofía oferta que es la formación integral de los jóvenes por medio de todas estas artes específicamente de la música ¿para qué? para que ellos puedan potenciar todas esas habilidades convertirlas en competencias y colocarlas en favor de su formación profesional el ser humano no únicamente en el ámbito educativo sino en todos los ámbitos debe precisamente buscar algunas alternativas que permitan su bienestar no le hablemos de bienestar universitario hablemos del bienestar en todas sus formas en la vida cotidiana y la música es uno de esos vehículos que yo hablaba al principio que nos va a permitir canalizarlas entonces obviamente cuando tenemos un género afín a nuestros gustos vamos a sentir esa sensación de placer esa sensación de tranquilidad esa sensación de calma identificados esos géneros vamos a poder ubicar dentro de esas composiciones que hayan de estos géneros ahora si somos si somos compositores mucho mejor porque vamos a estar contando nuestras propias historias y vamos a poder ir de alguna forma mostrar ese sentimiento que tenemos externamente el hecho de seleccionar un repertorio que nos permite permanentemente buscar ese polo a tierra porque cuando tenemos un momento pues de mucha angustia ahora estos momentos que estamos viviendo que son tan difíciles por la emergencia sanitaria que si bien hemos tenido cierto alivio con todo esto de las vacunas aún no hemos salido todavía de ese sosiego y después de la incertidumbre si realmente terminó todo o si estamos pasando simplemente por un tránsito de lo que queremos pues que se dé que la inmunidad de rebaño pero si hemos vivido con muchas muchas tensiones y la ansiedad se ha generalizado yo creo que ahorita estamos hablando permanentemente de ansiedad depresión estrés son tres de las frases yo creo que más cotidianas a pesar de que algunas veces no las sabemos manejar porque desconocemos un poquitico todo el contenido del que iba a cargar pero si podemos hablar de ansiedad porque lo hemos vivido nos ha tocado triplicar muchas de nuestras acciones y de nuestras tareas pues si nosotros logramos en un momento del día tener esa pausa activa tomar un instrumento musical así sea que no lo sepamos tocar cojamos un instrumento musical buscamos las formas de tener un profesor de un amigo o de buscar un tutorial en youtube o de seguir a nuestro modo de el tema que es de nuestra afinidad no saben la terapia tan magnífica que estaremos realizando porque precisamente estaremos soltando y esa catarsia emocional nos va a ayudar a poder de alguna manera regular entonces por esa limitación permanente yo creo que todos los coordinadores desde las diferentes áreas porque todos actúan como ejes transversales está desarrollo humano está las áreas de expresión cultural y artística el área de deportes todas de alguna u otra manera se articulan y de hecho en la mayoría de las áreas la música siempre está presente yo recuerdo que tú bueno mi hermano que es licenciado en educación física sabe de lo mucho y de lo del magnífica de la magnífica herramienta que es la música como tal en las disciplinas deportivas y la aplicación en la misma entonces yo creo que es totalmente necesario ni siquiera es es de hágalo de pronto a ver qué les parece sino experimenten lo que estoy seguro que el aforo que tenemos acá que creo que pasa de las 90 personas todos tenemos un artista de nuestra predilección un género de nuestra predilección y no nos cortemos esa posibilidad de diariamente poder canalizar esas emociones a través de la música y ahora si podemos hacer un pequeño sacrificio dentro de la agenda tan apretada que tenemos y poder acudir a nuestros bienestares al área de cultura y pedir en esos espacios como funcionarios porque es que muchas veces les estamos dejando delegada esa responsabilidad o más que todo ese beneficio a los estudiantes a la población estudiantil y yo como docente en música me he dado cuenta que el porcentaje de funcionarios es muy poco es menor a la demanda a la demanda que tenemos de personas que están acudiendo a los servicios entonces dediquemos un rato yo tengo varios funcionarios este semestre en la universidad que dijeron hombre yo porque no sabía de este espacio que chévere mira como me ha me ha facilitado mis tareas como me ha permitido realizar ese sueño que tenía de poder canalizar estas habilidades que mi papá mi abuelo mi abuelo tenía pero que yo jamás nunca imaginé que podía interpretar un instrumento musical entonces no era únicamente cumplir el sueño sino también utilizar ese espacio como una terapia para el diario vivir porque nos va a ayudar a minimizar precisamente todas esas presiones que estamos viviendo a raíz de toda esta emergencia sanitaria que interesante que interesante propuesta para que la practiquemos en todos nuestros lugares de trabajo porque nos permite recrear esos momentos que probablemente se tornen de suma dificultad vamos a hacer un ejercicio aquí vamos a pedirle a todos los que están acompañándonos por un minuto o vamos a ponerle 30 segundos van a cerrar sus ojos donde están y van a pensar en el tema musical que le genere empatía alegría nostalgia que les evoque esos momentos de placer vamos a empezar yo voy a tomar el tiempo 30 segundos 30 segundos para que lo hagamos quiero que cierren sus ojos y durante este tiempo vamos a evocar un género musical que nos permita poder alcanzar este sentimiento un género Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a empezar a interactuar Vamos a empezar a interactuar Y nos gustaría conocer Quienes de los asistentes Quienes de los asistentes Nos pudiera compartir Un tema musical Nos pudiera compartir Un sentimiento al respecto Estoy viendo que aquí Nos hablan de las cuatro fiestas Época de Pues Un tema inmortal Quien quiere compartir con nosotros Un sentimiento Dice yo leí Lo mejor que hay en mi vida De Fonseca De la UDES Están pidiendo Que si pueden activar el micrófono De Jorge Martínez Claro que si Por favor Levantar Pedir la palabra Para poder desactivar el micrófono Eso Queremos que compartan Mónica nos está hablando Mi bendición De Juan Luis Guerra Hermoso Esmeralda Torres Música Aravés Nos gustaría que alguien Compartiera Un sentimiento De un tema musical Que le genere O desencadene Una respuesta emocional Mira Gina dice Amor y control De Rubén Blaise O Vlades ¿Quién más? ¿Quién pudiera compartir Con nosotros Ese sentimiento? Yo quiero compartir hoy Algo que sucedió Algo que sucedió hace algunos años Para nosotros Para nosotros Ha sido Un desafío Esta época Porque siempre Ha desencadenado En una respuesta En una respuesta Este Un poco Conflictiva Y les tengo que confesar Que durante Algún tiempo Me costó El aceptar Porque soy Totalmente Quinestésico Las personas Que me conocen Saben que me gusta La parte Quinestésica Soy Del saludo Del abrazo Y aprendí En ese periodo Qué tan importante Es la música Y tenía muchos días Que no veía A papá Mucho tiempo Que no veía a papá Porque lo estábamos cuidando El doctor Giovanni Y yo Y nos acordamos De un tema musical Que a él le gusta Y se lo cantamos Inclusive fue grabado Por la gran orquesta Del carnaval En la voz Del doctor Giovanni Que dice Vámonos Vamos a playa blanca La tierra Más preferida Vamos a visitar Un amigo Que cumple Un año Más de vida El año Que viene Vuelvo Ay el año Que viene Vuelvo El año Que viene Vuelvo Ay si Dios Me tiene con vida Ustedes no se imaginan La respuesta Emocional De nuestro padre Y casi en lágrimas Terminó llorando Interpretando Este tema Esperanzador Que decía El año Que viene Vuelvo Ay el año Que viene Vuelvo El año Que viene Vuelvo Ay si Dios Me tiene con vida Por eso Es que hablábamos Hace unos minutos De la importancia De verbalizar Todo ese cúmulo De sentimientos Que tenemos Por medio De expresiones Musicales Aquí estoy leyendo A Patricia Pinzón No reconozco Este tema Ah como agua Como el agua Y el aceite Melengo Que importante Es que verbalicemos No solamente Escuchemos Sino Verbalicemos Esos géneros Musicales Que desencadenan Unas respuestas Emocionales Hoy queremos Invitarlos A todos A todos Los presentes A que con Sus familias A que con Sus amigos Se creen Momentos Especiales Donde la música Juegue Un papel importante Los queremos Invitar a que Hagan Karaoke Que no canto Bien No importa No importa Lo importante Es que Verbalicemos Ese cúmulo De sentimientos Por medio De la música Uno de los Grandes Problemas Que tenemos En este momento Es que no Estamos Verbalizando Todo ese Cúmulo De sentimientos Que almacenamos Hoy Queremos Invitarle Y no sé Si todavía Tenemos Así tenemos Al doctor Giovanni Aquí Hoy queremos Invitarlos A que Se reúnan A que Compartan A que En nuestras Universidades Nuestros Chicos Nuestros Compañeros Verbalicen Por medio Del canto Todo Ese Cúmulo De sentimientos Que almacena Y puedo Dar fe Que Alcanzaremos Un Mejor Estado Emocional De verdad Que queremos Agradecer La gentileza Que han tenido Para con nosotros No sé Si el profesor El doctor Giovanni Quiera comentarnos Algo para Despedirse Nuevamente Agradecerles A todos Por la invitación Y lo que dice Mi hermano Hay que Materializar Porque si tenemos Esa herramienta A la mano Pues No 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 tengamos Miedo Ni pena No tengamos Pena a la pena Muchas veces No nos sometemos No porque yo no lo hago bien No no importa No se trata De hacerlo bien o mal Se trata de Generar bienestar En nuestras vidas A través de esa Herramienta fundamental Como lo es la música Nuevamente Reitero la invitación Aprovechen los espacios Que tienen En sus diferentes SÍ Acudan a A cultura Hay Docentes De altísima calidad Que están prestos A que ustedes puedan Utilizar esos servicios Y les aseguro Que va a valer la pena A ustedes Les va a ser mella Y posteriormente Ustedes van a ser Multiplicadores En sus casas De todo ese conocimiento Y van a tocar vidas Porque Les aseguro Que la música Toca vidas Así que vamos A cristalizar Todo eso Esos sueños Que tenemos Por ahí guardados Un abrazo Para todos De verdad Y mil gracias Por esta invitación No me queda más Que agradecer De verdad La invitación Que ha hecho El doctor Giovanni Es interesante Las personas Las personas De cultura Estamos para servir Y utilicemos La música Como esa herramienta Como esa herramienta Importante Que nos permita Poder alcanzar Ese bienestar Muchas gracias Sascun Y hasta una próxima ocasión Muchas gracias Doctor Giovanni Doctor Néstor Cerramos con broche De oro La jornada de hoy Autocuidado Y espamental Pues nos fuimos Llenos de herramientas Tanto psicológicas Como esta nueva Que es la música Toda la razón Por la música También podemos Expresar muchos sentimientos Y una gran invitación Para todos nosotros Que finalmente La idea De esta tarde Poder llenar Las herramientas Que nos permitan Nosotros mismos Tener como ese Espacio Para nosotros Porque siempre Estamos pensando En los demás Y más En nuestro quehacer Las líneas Desarrollo humano Y salud Siempre estamos pensando En cómo darles Bienestar A la comunidad Pero no pensamos En nuestros equipos En nosotros mismos Y definitivamente Hoy nos vamos Llenos de herramientas En esa caja De herramientas Que iniciamos El día de ayer Hoy la cargamos Muchísimo más Y muchas gracias Y de mi parte Bueno La canción De Rubén Blades Amor y control Que es la que Cuando me siento Tan cargada En verdad La escucho Y es como la terapia Me relaja Y como que bueno Hay situaciones duras Pero no imposibles Entonces Evoqué ese momento En el ejercicio Muchas gracias A ustedes Y excelente presentación Sí Reiterando Entonces El agradecimiento A nuestros Conferencistas En la tarde de hoy Y a ti Gina Por hacer la presentación Queremos invitarlos A permanecer Un momento más Porque queremos Compartirles Una experiencia Significativa De la Universidad Militar Nueva Granada Por favor Nos confirman Si la Doctor Aldigia Amparo Quiñones Los Sandra Milena Molano Se encuentran En sala Para poder Hacer la presentación Muy puntual Tienen previsto Un video Y una breve Presentación De la experiencia Significativa Que nos quieren Compartir Para culminar Este pleno Esta jornada Esta segunda jornada Del pleno nacional De desarrollo humano Mientras Se conecta Entonces Les vamos a recordar Que mañana Tenemos la jornada Desde las 8 De la mañana Con el conversatorio Fortalecimiento De las acciones De atención Promoción Y prevención En salud mental En educación superior Por favor Nos dicen Que ya está Conectada La doctora Sandra Milena Para que le Activemos Compartir La presentación Por favor Para que Les compartamos La posibilidad De hacer la presentación A las 9 Y 30 De la mañana Tendremos Factores De riesgos Psicosociales La presentación Del proyecto De investigación Que se está Trabajando Desde el área De desarrollo humano Y promoción De la salud Y a las 11 De la mañana Pues tendremos Otras experiencias Significativas Que nos han querido Compartir Universidades Que están Muy interesadas En dar a conocer Toda su experiencia Y todo su conocimiento En estos temas De bienestar Por favor Sandra Milena Si nos puedes hablar Un momento Para revisar El sonido Buenas tardes Para todos Si se escucha Claro Estamos escuchando Muy bien Y puedes compartir Pantalla En el enlace verde En el cuadro verde Que está en la parte inferior Me sale Perdón Host Disabled Por City Por City Van Screen Ya te van a dar El acceso Por favor Para que Moisés Nos ayude Con darle El acceso A la presentación A la doctora Sandra Milena Ya le doy El acceso Listo Ya tiene el acceso Ya puede Compartir Listo Ya estamos compartiendo Así es Ya se ve Muy bien Entonces adelante Sandra Milena Para compartirnos La experiencia Significativa En temas De salud mental En la Universidad Militar Nueva Granada Perfecto Muy buenas tardes Para todos En primer lugar Los saludamos El equipo de psicología De la Universidad Militar Nueva Granada Mi compañera La doctora Ligia Amparo Quiñones Y quien les habla Pues soy yo Sandra Milena Molana Pacheco Y queremos compartir La experiencia Mentes Abiertas Un espacio Para compartir Crecer y conocer Es un programa Que desarrollamos En la emisora De la universidad Entonces en primer lugar Queremos compartir El siguiente video Un momento Por favor Nos está escuchando Sandra Por favor Vuelves a cerrar Las introducciones Completas de nuestros capítulos Llegando a diversos lugares Del país Así como a sitios Inesperados En el continente Americano Como Estados Unidos México Argentina Chile Y Canadá El programa se nutre de soporte científico, pero sobre todo de un espíritu esperanzador. Nuestros invitados especiales son destacados profesionales nacionales y extranjeros de amplia trayectoria. Nuestro interés es el ser humano, que necesita ser comprendido y comprender, y que requiere acompañamiento a lo largo de estos difíciles tiempos. Por ello, Dementes Abiertas sigue adelante con fuerza, talento y dedicación. Entonces, ¿por qué el programa se llama Dementes Abiertas? Surge de una idea inicialmente desde hace cuatro años con nuestro jefe de división, el doctor Armando Lázaro Carvajalino, en que se quería buscar una estrategia que pudiera acercar la psicología a la gente. Él es un hombre que trata de ser sugestivo porque a veces nosotros podemos ver también la demencia o la enfermedad mental como algo que pudiese, por decirlo de alguna forma, ser algo que asusta, tabú. Pero entonces la oportunidad es que sea algo abierto, que podamos todos abrirnos, poder compartir nuestras ideas y nuestras experiencias. La mesa de trabajo está conformada por el equipo de psicología del consultorio, que somos la doctora Ligia Amparo Quiñones, quien está con nosotros y quien les está hablando, Sandra Molano. El locutor es el abogado e internacionalista y también sargento primero retirado, Leonardo Díaz Granados. Y contamos con la asesoría técnica y teórica del doctor Álvaro Gutiérrez. Él es médico de la Universidad Nacional de Colombia, anestesiólogo, intensivista y terapeuta sistémico, que va a aclarar que el doctor Álvaro no pertenece formalmente a la universidad, sino en una ocasión fue invitado al programa y de ahí él quiso seguir colaborándonos. Uno de los mayores retos ha sido el tránsito de la presencialidad hacia la virtualidad. Como les comentamos, pues el programa empezó hace cuatro años, pero cuando el año entrante, el año pasado, perdón, empezó la pandemia, pues la primera duda que tuvimos fue si iba a ser posible seguir haciéndolo y en caso afirmativo, ¿qué íbamos a necesitar? Aquí fue fundamental el apoyo de Leonardo, nuestro locutor, y de Elmer Gutiérrez, el productor de la emisora. Entonces empezamos a hacer rápidamente ese proceso de adaptación, ver qué plataformas debíamos usar, qué estrategias, y también el empezar a adaptarnos a esta nueva metodología. Y lo que en un comienzo se volvió un reto, después se volvió una gran oportunidad porque nos permitió ampliar el abanico de invitados que podían acompañarnos desde diferentes lugares, tanto de Colombia como el mundo. Y vemos que en la actualidad ha sido algo que ha enriquecido aún más el trabajo que veníamos desarrollando. Los temas que hemos trabajado durante este tiempo de virtualidad fueron pues en un comienzo cómo se podían afectar las diferentes dimensiones de la persona por la situación de confinamiento y de cuarentena. Entonces tanto la pareja, la familia en conjunto, cada uno de nosotros. Empezamos a tocar estos temas. Ya avanzando en la pandemia empezamos a tocar también otro tipo de situaciones como por ejemplo el sentido de vida, la búsqueda de la felicidad, todas estas cuestiones que también empezaron a tocarse por esta situación de confinamiento en que nos preguntamos para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, para qué tanto corre, corre. Y también otras situaciones que pueden permearnos tanto a nosotros en general como a los estudiantes en particular, como el caso del bullying o las dudas en cuanto a la vinculación profesional posteriormente. Como les decía anteriormente, una de las grandes ventajas que nos ha dado esta situación de virtualidad ha sido el poder vincular invitados tanto nacionales como internacionales, no solo psicólogos, sino también profesionales de otras áreas como de la comunicación social, el derecho y la lingüística. Aquí tenemos algunos de los más destacados que han sido el doctor Álvaro Payamares, psicólogo chileno fundador de la Organización América por la Infancia, el psicólogo boliviano Gonzalo Fernández, quien es expecario de la Fundación Carolina, máster en mediación de la Universidad de Granada en España y miembro fundador de la Red Internacional de Mediadores, el psiquiatra Juan Pablo Rosas, quien trabaja con la Clínica Monserrat y otras organizaciones a nivel nacional, la doctora Isabel Cuadros de la organización Fundación Afecto y el maestro italo-colombiano Germán Tesarón. Y pues básicamente esta ha sido nuestra experiencia. Agradecemos nuevamente al No Desarrollo Humano de ASCUNEL de habernos dado la oportunidad de compartirlos y pues a quienes nos puedan sintonizar, nosotros estamos todos los miércoles a las 10 de la mañana por UMNG Radio en Facebook Live. Muchas gracias por compartirnos esta posibilidad. Realmente es una idea diferente frente a las que ya nos han compartido el día anterior y también de las que nos van a compartir el día de mañana a otras universidades. Esto nos sirve realmente para mirar cómo los medios de comunicación en algún momento también nos pueden apoyar en toda esta gestión del desarrollo humano y promoción de la salud. Muchas gracias a Andra Milena y a todo tu equipo de trabajo por compartirnos esta información. Muchísimas gracias. Y pues damos por terminado entonces la jornada de hoy del Tercer Pleno Nacional de ASCUN Desarrollo Humano y Promoción de la Salud. Recuerden, los esperamos mañana desde las 8 de la mañana. Tendremos el conversatorio con el Ministerio de Educación Nacional específicamente en el tema de fortalecimiento de las acciones de atención de las instituciones de educación superior con Giovanni Garzón, coordinador del Grupo de Fortalecimiento Estratégico de las Instituciones de Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional. Tendremos también la presentación del proyecto de investigación sobre factores de riesgo psicosociales y tendremos también algunas experiencias significativas de tres universidades más que nos acompañarán el día de mañana. A todos ustedes, muchas gracias por su atención, gracias por su participación en este espacio y esperamos que haya sido de gran provecho tanto para ustedes como para la gestión que adelantan en las universidades y en las instituciones de educación superior. Muy buena tarde para todos. Recuerden, mañana es el mismo enlace. Recuerden, mañana es el mismo enlace.